4. Dar cuenta del informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gastos en la liquidación del presupuesto del año 2014. Señor secretario. Pues de conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1.443 barra 2007 de 2 de noviembre, porque se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18 barra 2001 de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, denominada evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad. El órgano interventual le va al pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local de su organismo autónomo de entidades dependientes. Dicho informe se ha emitido con carácter independiente a la aprobación de la liquidación. Asimismo, se ha informado al pleno que la medida de resultados de la evaluación ha sido de incumplimiento. Debe remitirse dicho informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera de Entidades Locales o órgano competente de la comunidad autónoma en un plazo de 15 días y las contadas desde el conocimiento del pleno. El informe de liquidación, al final, con respecto a, entre otros aspectos, la regla, por resumir, la regla del gasto de la cooperación local de liquidación 2014. Dice, por tanto, la evaluación de la liquidación 2014 de la cooperación local de intervento de unidades cabe concluir que no cumple el objetivo de regla de gastos y con el artículo 21, de cumplir el artículo 21 de estabilidad presupuestaria en caso de incumplimiento del objetivo de esta estabilidad presupuestaria, del objetivo de edad pública o regla de gastos, la Administración cumplidora formulará un plan económico financiero que permitirá en un año el cumplimiento del objetivo o regla de gastos con el contenido y alcance previsto en dicho precepto. Intervenciones. Cinco, dar cuenta del informe de intervención sobre resolución de discrepancias dictada al amparo del artículo 218 del texto refundido de la ley reguladora de las acciendas locales. Señor secretario. Sí, de acuerdo con el artículo 218 del texto refundido de la ley reguladora de las acciendas locales, establece que el régimen de forma de la función interventora, señalando que el órgano interventor se manifieste en desacuerdo con fondo o con la forma de los actos documentos expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito ante la producción del acuerdo y resolución. Pues el informe, en base a la normativa de arriba indicada, se elevó al pleno un informe de la siguiente resolución y de acuerdo de la Junta de la Junta de Gobierno local de 7 de mayo del 2015, por lo que se aprueba la convaliación del gasto en mantenimiento épsilon recursos humanos, por un importe de 8.277,74, a favor de la mercantil Carlos Castilla Ingenieros. Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 21 de mayo del 2015, por lo que se aprueba la convaliación del gasto suministro a energía eléctrica de 2015, por un importe de 158.465,65, a favor de Endesa Energía 21, Endesa Energía Saúl y Endesa Distribución Eléctrica. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de julio del 2015, por lo que se aprueba la convaliación del gasto asistencia técnica Teatro Cervantes, por un importe de 16.262,40, a favor de Prodelán Electroacústica. Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de septiembre del 2015, por lo que se aprueba la convaliación del gasto reparto de correspondencia en términos de Linares, por un importe de 22.326,81, a favor de Miguel López Herbá, social limitada. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de septiembre del 2015, por convaliación del gasto reparo urgente de correspondencia fuera del término de Linares, por un importe de 1.545,71, a favor de Transclub Automociones L. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de septiembre del 2015, por lo que se aprueba la convaliación del gasto reparto de correspondencia fuera del término municipal de Linares, por un importe 6.276,02, Sociedad Estatal de Correo y Telégrafo Sociedad Anónima. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, por asistencia profesional por Talweb, por un importe de 14.520, a la empresa Olivet Vite. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, conexión a internet a centros municipales, por un importe de 20.271,38 a Indesat. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, mantenimiento a nuevas 19 comunicaciones, wifi, intercambio y conexión wifi, acceso público, por un importe de 14.302,20, a la favor de la empresa Indesat. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, mantenimiento anual de comunicaciones entre centros municipales. Importe de 11.688,60 a la empresa Olivet Vite. Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, servicios de accesibilidad por Talweb. Importe de 3.630 a la empresa Incluste. Y acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo del 2015, servicios profesionales. Importe de 12.559,80 a la empresa Olivet Vite. ¿Intervenciones? Seis dar cuenta del informe trimestral de las facturas presentadas en la intervención municipal en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 25-2013. Bueno, pues, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 25-2013, impulso de factura electrónica y creación de registros contables de facturas al sector público, los órganos o unidades administrativas que tengan actividad en función o contabilidad en la Administración pública. Pues, lo que se trata es de elaborar un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a los cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y se hayan efectuado el reconocimiento de la obligación por el órgano competente. Este informe se le ha remitido en plazo de 15 días siguientes, cada trimestre anual del año, al órgano de control interno. Por tanto, en relación con el sistema de información contable, SICAP, adjunta y se adjunta por intervención en el registro de facturas contables. Digo por no proceder a la ley. Intervenciones. Siete, designación de los concejales y concejalas en los consejos locales municipales a propuesta de los grupos municipales y designación de presidencia. Sí, el Consejo Local de Consumo, presidente por delegación, don Daniel Campes López, don Rafael San Pedro Castañares, don Iñarejo Rosario Pérez Berja, don Felipe Padilla Sánchez, don Juan Carlos Trujillo García y don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Servicios Sociales, presidenta por delegación, doña Laura Berja Vega, don Rafael San Pedro Castañares, don Carlos Vela Soria, don Felipe Padilla Sánchez, don Salvador Herbas Casas y don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Participación Ciudadana, presidencia por delegación, don Daniel Campos López, don Joaquín Gómez Mena, don Francisco Javier Tortosa Ruiz, don Sebastián Martínez Solás, don Salvador Herbas Casas, don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Cultura, presidencia por delegación, doña Macarena García Palacio, doña Pilar Parra Ruiz, doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz, doña Salina Robles Córdoba, don Juan Carlos Trujillo García, don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Medio Ambiente, ordenación del territorio, presidente por delegación, don Joaquín Gómez Mena, doña Pilar Parra Ruiz, doña Narejo Rosario Pérez Berja, don Sebastián Martínez Solás, don Juan Carlos Trujillo García y don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Mayores, presidenta por delegación, doña Laura Berja Vega y lo mismo con don Manuel Campos López, doña María Auxiliadora del Olmo Ruiz, doña Selina Robles Córdoba, don Salvador Herbas Casas y don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Deportes, presidente por delegación, don Rafael San Pedro Castañares, doña María Isabel Selva Sevilla, don Francisco Javier Tortosa Ruiz, doña Juana Francisca Cruz Sánchez, don Salvador Herbas Casas y don Francisco Javier Bris Peñalver. Consejo Local de Tráfico, presidente por delegación, don Joaquín Gómez Mena, don Luis Moya Conde, don Antonio Delgado Contreras, don Sebastián Martín Solás, don Carlos Trujillo García y don Francisco Javier Bris Peñalver. Intervenciones. Ocho, designación de representantes municipales en los consejos escolares de los centros educativos a propuesta de los grupos municipales. Señor secretario. Consejo Escolares, niña María, doña Isabel Selva Sevilla, el CEIP Colón, doña Carmen, domínguez Carballo y don Salvador Herbas Casas, los Arrayane, don Joaquín Gómez Mena, el IEM Estación de Almería, doña Ana Cobo Carmona, el CEIP Santa Ana, doña Ana Belén Moya Conde, Santa Teresa, doña Macarena García Palacios, Virgen de Linarejo, don Joaquín Robles Sánchez, Coretania, don Rafael San Pedro Castañares, Escuela Infantil Los Arrayanes, don Joaquín Hernández Marín, Escuela Oficial de Idiomas, don Ángel del Moral Gil, Centro de Educación Especial Virgen de Linarejo, don Daniel Campos López, el IES y Milce, don Cristóbal Mercado Mercado, excepte Tuam, doña María Antonia Martín Espadilla, el CEIP Marqués de Linares, doña Beatriz Concepción Osorio Díaz, el CEIP Paulo Faire, don Alfonso de la Torre Galera, el CEIP Andalucía, don Francisco Javier Pregasolo García, el CEIP Europa, doña María del Carmen Soria López, el CEIP Padre Poveda, doña Triana Severino Muñoz, el IE Los Tulipanes, doña Lourdes García Valero, el IE La Paz, doña Gema García Alonso, el IE Rey de España, don Heraclio Antonio Rodríguez García, el IE Escáptulo, don Adrián Chinchilla Trollano, el IE Santa Ingracia, doña Paula Soriano Lanzas, Conservatorio Profesional de Música de Andrés Egovia, doña Juana Francisca Cruz Sánchez, el IE Huarte de San Juan, doña María del Rosario, alcalde Espinosa, el CEIP Jaén, don Salvador Herbás Casas y el IPEP, Fanny Rubio, doña Miriam Martínez Arellano. ¿Qué tal menciones? Nueve propuestas de designación de la alcaldía de los representantes municipales en órganos colegiados externos al Ayuntamiento de Lina. Sí, considero que el Ayuntamiento forma parte de órganos externos que la designación de representación está configurada en su norma de creación por un número limitado. Este alcalde presidente propone al Pleno los representantes de los referidos órganos externos a los siguientes. Feria GEN, don Juan Fernando Gutiérrez, alcalde presidente y suplencia, doña Pilar Parra Ruiz. Fundación Universidad, don Juan Fernando Gutiérrez, alcalde presidente y doña Pilar Parra Ruiz, concejal de Gades, fomento, desarrollo económico y universidad. Y consorcio para la Unidad Territorial del Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Linares, doña Pilar Parra Ruiz, concejal de Gades, fomento, desarrollo económico y universidad. ¿Qué tal menciones? Señora Isabel, el Partido Popular tiene la palabra. Gracias a la de la alcaldía, que las personas de la corporación designadas para la representación en órganos colegiados externos son todos vinculados al Partido Socialista y queremos saber desde el Partido Popular si existe la opción de que otros partidos políticos formen parte de estos consejos externos. El número es limitado, la propuesta viene así, pero bueno, independientemente del pleno puede adoptar otra composición, pero los números son limitados, no hay proporcionalidad. Es que solamente uno y normalmente es el que gobierna, es que no hay mucho lugar. Los demás, donde haya una junta rectora o un patronato o lo que sea, ya verán ustedes cómo están representados todos los grupos políticos o en cualquier empresa mixta que pueda tener el ayuntamiento. No se preocupe que estarán todos representados en cualquier… Ahora, si hay uno solo, usted comprenderá, no se lo damos a otro grupo. Es lógico que sea el equipo gobernante. Bien, número 10. Número 10, modificación como consejero de Administración de la Mercantil Inacua, Sociedad Anónima, a propuestas del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí, Sebastián Martín Solás, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, dos verdes convocatorios por Andalucía, propone al pleno el cambio de titularidad del Consejo de Administración de Inacua, ya que se nombró como titular, asigna a Robés Córdoba y se produce un cambio quedando la siguiente. El Consejo de Administración se presida por el título, como miembro de él, Sebastián Martín Solás. Bien, en el siguiente punto teníamos la prueba de lo que le estaba comentando. Están todos representados. 11. Dictamen de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda de solicitud del Régimen Especial de Reintegros de los Saldos Deudores, según la RD 17-2014, del 26 de diciembre. Señor secretario. Sí, vista la disposición adicional décima del Real Decreto 16-2015, de medida de sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma de entidades locales y otro de contenido económico, donde se establece que el reintegro de los saldos que resulten a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación del tributo del Estado correspondiente al año 2013 podrá fraccionarse en un periodo de diez años, excepcionando el régimen de reintegro aplicable con carácter general y contenido de la Ley de Presupuestos General del Estado para el 2015. 2. La aplicación de la excepción recogida en el apartado anterior requerirá la representación de solicitud por parte de la entidad local, que deberá ser aprobada por el pleno de la corporación y se remitirá por el interventor o el secretario interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad al 1 de noviembre del 2015. En el caso de las entidades locales no presenten la solicitud en el plazo antecitado, se le aplicará los reintegros de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Presupuestos para el 2015, regularizando con cargo la entrega a cuenta del mes de noviembre a los reintegros que se habrán debido a aplicar la entrega correspondiente al mes de octubre. Pues, bueno, en definitiva, vista la resolución 17 de julio del 2015, la Secretaría General de Coordinación Autonómica Local, que fija el importe y liquidación definitiva de la 1.013, una cantidad de menos 497.921,03. Pues, vista el anterior, se opone al pleno por órgano competente la aprobación de la solitud del fraccionamiento en un plazo de diez años del reintegro de saldo deudor por liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado correspondiente al año 2013, que asciende a la cantidad de 497.921,03. Se dictaminó en la Comisión de Economía, Patrimonio y Gobernación del 15 de octubre del 2015. ¿Te lo mencioné? 12. Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Estación Linares-Baeza sobre contratación de préstamo para la adquisición de un vehículo municipal. Sí. Se dictaminó en la Comisión Informativa del 15 de octubre a la propuesta de ratificación del acuerdo de la Junta Vecinal, adoptado el 5 de octubre, relativa a la concesión de préstamo con entidad financiera para adquisición de vehículo municipal, a petición de la propia entidad local, con registro de entrada del 9 de octubre del 2015, de conformidad con la ley de autonomía local que rige a las entidades locales autónomas que necesita la ratificación de dicha operación de crédito cuando se acompaña a memoria de la alcaldía del presidente del 1 de octubre del 2015, con la intención de hacer frente al adquisición de un vehículo para el servicio, al no superar el posible, el que tiene actualmente el mal estado de situación. ¿Intervenciones? ¿Aprueba? Trece. Proposición de la Concejalía Delegada de Infraestructura Urbana y Servicios de Modificación del Contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte Público de Viajeros. Señor secretario. Sí, que recuerdo. Bueno. Se propone al Pleno el dictamen favorable de la Comisión Informativa, celebrada el día 19 de octubre del 2015, que era lo siguiente. Primero, ratificar el acuerdo que se adoptó en la Junta de Gobierno, con carácter urgente de fecha 3 de septiembre del 2015. Dos, ampliar los trazados y horarios propuestos para la ampliación de los servicios de prestar al campo universitario de Barriera de la Zarzuela, y que se estima en 7.174,36 kilómetros y 29,32 horas al año, respectivamente. Los vice propuestos darán comienzo a partir del 8 de septiembre del 2015. Por eso se ratificó. En lo referente a los servicios propuestos para el campo y función de la necesidad real, los servicios en cuestión y si al lugar se deberá ir ajustando. Tres, aprobar una inversión de las infraestructuras necesarias para una adecuada prestación de servicios que se estima en 10.841,45 IVA incluido. Cuatro, aprobar un título de transporte para universitarios que pueda bonificar a los estudiantes universitarios no empadronados en Linares, similares al título de bonobús joven, previa de acreditación de esta condición. Establecer en la tarifa del 2016 un bonobús universitario mensual para los meses lectivos y con acceso a todas las líneas y horarios del servicio de transporte urbano con un precio de 15 euros mes. Quinto, habida cuenta de la ampliación de los kilometrajes propuestos para la realización de los nuevos servicios y las surgidas con anterioridad, resulta que para el 2015 se debe realizar 457.209 kilómetros, que provoca la superación del tope máximo del 4% aprobado en el acuerdo del 12 de marzo del 2012, sobre los kilómetros de servicios anuales aprobados en el acuerdo del 12 de febrero del 2009, que era 432.726 kilómetros. Visto lo anterior y en base al artículo 46 del pliego de revisiones de las condiciones económicas del servicio, del pliego de condiciones técnicas económicas que rigen la adjudicación de la concesión de transporte público ciudadana, se propone la aprobación de un nuevo estudio económico con el fin de calcular el nuevo precio por kilómetro de servicio, estableciendo como número de kilómetros a efecto del estudio económico del servicio en 457.209 kilómetros y precio de kilómetro a partir del 8 de septiembre del 2015 y hasta su modificación a partir de 1 de enero del 2016 de 0,7974 frente a los 0,8086 aero anual. Seis, limitadas temporalmente la utilización del título de transporte sin utilización con una fecha caducida de un año sin cuyo uso, el usuario perdería su saldo. De esta manera se bonificará verdaderamente al usuario que utiliza reglamentamente el transporte público, que es la finalidad de la bonificación. Con esta modificación se pretende un mayor uso del transporte público a parte del usuario bonificado. ¿Intervenciones? Se aprueba, por tanto, 14. Proposición de la Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Servicios de Modificación del Error de Hecho de Número de Miembros del Consejo de Administración del INAPU. Señor secretario. Efectivamente, se detectó el acuerdo de 25 de julio de 2015, se produjo la modificación del Instituto de la Sociedad de Empresa Municipal de Gestión del Ciclo Integral del Agua en virtud de la nueva incorporación de los nuevos concejales. Y entonces, considerando que el acuerdo se establecía un número total de miembros que interan el consejo, que pasan de 11 a 16 y, por tanto, se modificaba el artículo 20 de dicho estatuto. Considerando que este incremento no respecta la asignación de miembros en términos del artículo 20, referido a estatuto y de conformidad con el artículo 5, pues que corregí el error establecido en el apartado tercero, en sesión del 25 de junio, relativo a que la composición del Consejo de Administración, de tal modo que, cuando dice 16, debe decir 15, sin que esto afecte a los representantes designados por el ayuntamiento en el referido consejo. Disminuirá la parte privada. ¿Intervenciones? Se aprueba. 15. Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos Municipales sobre jornada laboral y recuperación parcial de paga extraordinaria de diciembre de 2012. Señor secretario. El Real Decreto Ley 10 barra 2015 del 11 de septiembre reconoce especialmente su exposición de motivos, de notable esfuerzo efectuado por las y las empleadas públicas, quienes han sufrido la imposición directa de determinada medida de carácter restrictivo, que aumenta su jornada laboral, disminuyendo los días de vacaciones y asuntos propios y suprimiendo el abono de la paga extraordinaria de diciembre del 2010. Según lo dispuesto en el Real Decreto, el esfuerzo de los empleados y empleadas públicas ha contribuido a una mejora en la situación económica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal, circunstancia esta que motivo justifica la adopción de nuevas medidas a la recuperación de la pérdida de los derechos adquiridos por el personal de las Administraciones públicas, que contribuyan a estimular el crecimiento económico, así como a ahondar en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento de los empleados públicos. Bueno, recoge las medidas entre ya la recuperación de la parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados públicos 2012, así como en modificación del número de días de permisos y asuntos particulares, retribuyendo un sexto día, en fin, e incrementando los días de permisos y asuntos particulares. Por ello, se propone la adopción de las siguientes escuelas. Con respecto a jornada laboral, vacaciones y permisos, primero, la jornada laboral ordinaria para todo el personal que preste servicio en el incremento urinario sea de 37 horas y 30 minutos de la semana de trabajo efectivo del promedio de cómputo anual y que valente a 1.642 horas anuales. Segundo, que como cada año natural, las vacaciones gratuitas tendrán una duración de 22 días hábiles por el año completo de servicio de los días que correspondan, proporcionalmente si el tiempo de servicio fuese menor. En el supuesto de haber completado el año de antigüedad, la Administración que se indica tendrá derecho a disfrute de las siguientes días adicionales, 15 años de servicio, 23, 20 años de servicio, 24, 25 años de servicio, 25 y 30 años de servicio, 26. Dichos días se podrán disfrutar dentro del día siguiente al cumplimiento. Tercero, a lo largo de cada año, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días de permisos de asuntos particulares y incluye la concesión de restantes permisos y licencias. Desde seguimos los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permisos de asuntos particulares desde el día siguiente al de cumplimiento del sexto trienio, incrementándose como máximo un día adicional por cada trienio cumplido a partir de octavo. Los días adicionales de vacaciones, cuarto, corresponde al 2015, resultante de aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 10-2015, se podrán disfrutar a la mera independiente en los términos establecidos en el apartado 3 de la resolución de 28 de diciembre del 2015. Y, por otra parte, en el ámbito de la negación de diferentes medidas en materia de empleado público, ha sido objeto de negación la mesa general de negociación de las condiciones comunes de personas funcionales y laborales del Ayuntamiento de Hinares la posibilidad de aumentar el permiso anual de disfrute de día de permisos para asuntos particulares de vacaciones hasta el día 31 de diciembre del 2016. Cuando la recuperación de la parte de la paga extraordinaria adicional de diciembre del 2012, primero, las cantidades que podrán abonarse en este concepto sobre el importe del Real Decreto, en aplicación del artículo 2 del Real Decreto 20-2002, serán equivalentes a la parte proporcional del 48 días de paga extraordinaria, paga adicional en el complemento específico y paga adicional en el mes de diciembre. Segundo, las cantidades abonarse y minorarán las cuantidades que se hubiesen satisfechas en estos mismos conceptos en periodo de tiempo como consecuencia de sentencias judiciales u otras actuaciones. Tercero, el instrumento abonará la cantidad prevista en el anexo de cuantificación de paga extraordinaria, determinado por el Departamento de Recursos Humanos, conforme al acordado de la Mesa General de Educación y dispuesto con el Real Decreto 10-2015, siempre y cuando condicionada la situación económica, financiera lo haga posible y así lo determina el oportuno informe de intervención municipal. De no permitir esa situación económica del 2015, la bono se efectuará en el primer trimestre económico que dicha situación lo permita. Intervenciones. Se aprueba, por tanto, 16. Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad. De aprobación del acuerdo marco con la Escuela de Organización Industrial. Señor secretario. La propuesta es amplia, informe de propuestas sobre la firma del acuerdo marco de la Escuela de Organización Industrial en materia de formación y empleo. Bueno, es un acuerdo marco, firma de acuerdo marco, subir con dicha escuela de organización industrial y facultar a la empresa, perdón, al alcalde del presidente para la firma de cuanto documento de convenios sean precisos para el desarrollo del acuerdo marco en colaboración suscribir una escuela de organización industrial. Visto en el texto del convenio marco remitido a la Escuela de Organización Industrial que contempla el desarrollo de una actuación para avanzar en la mejora de los índices de empleo a través de una mayor cuantificación profesional de las personas, de la competitividad de la empresa a través de la formación de sus profesionales y la iniciativa del espíritu emprendedor mediante la cobración de un programa por un importe de 1,8 millones de euros. Considerando que el acuerdo marco tiene como objeto la mejora del índice de empleo a través de una mayor cuantificación profesional de las personas, de la competitividad de la empresa a través de la formación de sus profesionales y la iniciativación al espíritu emprendedor. Considerando que dicho marco se concentrará mediante la firma de un convenio específico que regulará en detalle las actividades concretas de colaboración ejecutada para el desarrollo de este acuerdo, los convenios específicos se especificarán, entre otros, los siguientes temas. Definición del objeto, descripción de actividades realizadas. 17 dictámenes de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por obras no compatibles en la calle Jaén y Paseo Virgen de Linarejo. El informe de propuesta es vista del expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado en cuadros contra doña Pérez García Bautista, visto el informe de los servicios técnicos municipales de 15 de julio de 2015, que no es compatible con el orden jurídico del PEGOU, ya que incumbe las dimensiones mínimas del patio, pues se propone la adopción del siguiente acuerdo. Ordenada doña Pérez García Bautista como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de su estado anterior a realidad física alterada por actos y obras no compatibles realizadas en el Paseo Virgen de Linarejo, número 2, conceder 15 días del siguiente notificación del acuerdo para la reposición a la realidad e informar a doña Pérez García Bautista que el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con el artículo 184 de la Red de Protección Urbanística de Andalucía y 50 del Reglamento de Disciplina Urbanística, podrá dar lugar mediante dura la imposición de hasta 12 multas coercitivas, con una perucía mima de un mes. Informar a doña Pérez García Bautista que en caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, la misma se ha llevado a cabo por el ayuntamiento mediante ejecución subsidencial. Igual propuesta, en este caso con las mismas propuestas de acuerdo a don León Poyato Jiménez y doña Concepción Pérez Marín, sobre vista de la inspección de obra de 6 de abril de 2011, levantada 14, sobre construcción en la calle Jaén, número 24, y igual contra doña Pérez García Bautista, igual en Paseo Binarejo, número 2, consistente en el piso A, cerramiento de parte de terraza, correspondiente a la zona superior. Dos infracciones. Intervenciones, suprueba. 18, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativa al error aritmético del documento de adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana a la LOUA. Sí. Visto el escrito presentado por Tevigar, de fecha 24 de abril, en el que se pone en manifiesto el sentido de un error en la adaptación parcial del PGOU, a la hora de adoptar los 40.000 metros cuadrados del sistema general adscrito, incluido en el área de reparto ARUP, número 1 de adaptación parcial del PGOU. Visto que el ayuntamiento de Linares todo el equipo redactó a la adaptación parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística, la redacción del requerente documento de su sanación del error. Visto el documento de su sanación del error, que se adjunta elaborado por el equipo redactor de adaptación parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística, 17 de diciembre del 2012, que fue aprobado en pleno de 5 de mayo del 2015. Pues, de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30, barro 92, se propone la plena adopción de los siguientes acuerdos. Por aprobar el documento de su sanación del error, que se adjunta, fechado en septiembre del presente año, de adaptación parcial del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística y presentado para su aprobación por el equipo redactor, da al trado presente acuerdo del documento de su sanación del error a la consejería competente en materia de ordenación del territorio urbanismo para su conocimiento de efectos. El error venía en el sistema general adscrito a 5, que en nuestro documento del plan general recogía 47.995 y, tras comprobación correcta, lo que se propone son 40.000 del sistema general adscrito, quedando no adscrito la diferencia, 7.955. Intervenciones. Se aprueba 19. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de aprobación provisional del plan de sectorización del área R6 del PGOU. Bueno, es el plan de sectorización provisional del área N, suelo no urbanizado y sectorizado, R6 del plan general de donación. Bueno, aquí en la propuesta ha aprobado inicialmente el señor Plenaria del 13 de marzo del 2014, se expulso al público, se presentaron reclamaciones por don Pedro López Hurtado, considerando también que el 1 y el 3 de abril del 2014 la Secretaría de la Comisión Provincial de Coordinación ha metido el informe de incidencia territorial, que el informe de gerencia provisional de aguas es favorable con ciertas observaciones incluidas en el documento, considerando el informe de periodo de evaluación ambiental también viable y condicionado a las condiciones que indica el informe, considerado el informe de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística sobre incidencia territorial, en el cual se hace mención a la no adcripción como sistema general el acuerdo anteriormente, en virtud de que ya estaba escrito, pero que se ha comprobado que es un error. Por favor, visto que el 19 de junio del 2015 se presenta el nuevo ejemplar del plan de sectorización de dicho suelo no urbanizado y sectorizado, considerando el 16 de diciembre del 2015 se ha emitido por la Unidad Técnica de Agricultura y Urbanismo, en el que se pone en manifiesto que ha sido supervisada la documentación última presentada el 19 de junio del 2015, se estima que la misma se ha dado cumplimiento a la exigencia de los referidos informes sectoriales, con la salvedad de que deberá aportarse el escrito que se refiere el punto 4, el informe de periodo de valoración, consistente en el índice de toda y cada una de las medidas incorporadas en el mismo, donde se hace mención expresa del lugar del documento urbanístico, como sigue el informe de incidencia ambiental, considerando el que el pleno del ayuntamiento es el que tiene la conveniencia para aprobar provisionalmente, pues se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos para su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don Pedro López Hurtado, de aprobación inicial del plan de sectorización, en base a los siguientes motivos, según el informe emitido por la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo de fecha 27 de mayo del 2014 y el escrito de contratación de fecha 30 de mayo del 2014, presentado por la entidad promotora del plan. Las razones vienen incluidas en la propuesta. Segundo, aprobar provisionalmente el plan de sectorización del área del suelo no urbanizado y sectorizado R6 del vigente plan general, integrado por el documento del plan de sectorización fechado en junio del 2015, estudio de impacto ambiental 2 de junio del 2015, promedido por Tevigar, que tiene por ejemplo incorporar el proceso urbanizado de los terrenos incluidos en el ámbito de dicha área de categoría de suelo urbanizable no sectorizado o suelo urbanizable ordenado, innovando el plan general y completando la ordenación establecida. Se establece como condición que la entidad promotora deberá aportar el documento de vendesa y distribución eléctrica, donde se ratifiquen las condiciones técnicas exigidas para el suministro en dicho sector del documento expediente porque en el plan de sectorización o bien se emita por parte de la citada suministradora nuevo documento de las condiciones de suministro del área. El área no sectorizado se localiza al sur del núcleo urbano y es colindante con el sur urbano consolidado por un lado norte y este y linda por la vía de Ronda, Cinturón Sur por el sur y con los terrenos calificados de Sistema General de Equipamiento Oeste con una superficie de 32.423 metros cuadrados. Avertir a la entidad promotora del plan de sectorización que deberá tener en cuenta. La observación es recogida en el informe emitido de 3 de febrero del 2015 por la Gerencia Provincial de Agua. La observación es recogida en el informe previo de valoración ambiental por el informe emitido de 10 de marzo del 2015 y la observación es recogida en el informe de incidencia territorial de 26 de febrero del 2015. Remetir al organismo autonómico estatal competente el ejemplar debidamente diligenciado para su aprobación definitiva, así como el objeto de las diversas Administraciones para su aprobación del informe sectorial emitido por lo mismo. ¿Intervenciones? Se aprueba 20 dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo al inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento del PERI de San Roque e inicio del cambio de sistema de actuación. Señor secretario, tiene la palabra. El informe propuesta… Visto que el 28 de febrero de 1928 fue dictado a decreto por el señor alcalde presidente, por lo que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución del PERI 13 del Plan General de Nación Urbana en las donas denominadas huertos de San Roque, promovidos por Paracom Social Limitado. Visto que el 10 de septiembre del 28, el intervento pleno en sesión ordinaria adoptó acordado aprobar definitivamente el proyecto de compensación de la unidad de ejecución de dicho plan del P13 en nombre de la comunidad de propietarios en los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución situada en la zona de San Roque. Visto que el 4 de septiembre del 2009 se dicta sentencia del juzgado de los contenidos administrativos número uno de Jaén, que en su fundamento tercero, de hecho tercero, manifiesta que, por todo ello, lo primero que deberá acometerse es la conclusión de la obra de urbanización y, a este respecto, es claro que la obligación de su ejecución corresponde al promotor, que no es sino la comunidad de propietarios de urbanización huerta de San Roque, no Parragón SL ni GPCOM, siglo XXI, aunque sí lo indique el cartel anunciador de la obra respecto a este y aparezca aquella como la entidad que prestó el proyecto que resultó aprobado definitivamente por decreto el 26 de septiembre del 28. ¿Te lo menciones? ¿Se aprueba? Ah, perdón. Es muy largo, pero bueno. En definitiva, bueno, visto que se han dictado… Vista la providencia del 29 de septiembre del 2015, dictada por el juzgado de los contenidos número uno de Jaén, pieza de incidencia, fase de ejecución, en el que condice que, de conformidad con el artículo 89.2 y 125 siguiente de la LOA, proceda a ejecutar por sustitución la sentencia dictada por el juzgado de fecha 4 de septiembre del 2009, sin necesidad de mayores trámites. Por dicha ejecución, por sustitución, viene impuesta por una sentencia firme, estando de sobra, superado los plazos por la ejecución, con apreciamiento al alcalde presidente de proceder a la impulsión de multas coercitivas. Bueno, visto el requerimiento judicial y de 20 de linares, a proceder a la asociación del sistema de compensación. Visto el artículo 109 y 102 de la LOA, pues se propone al pleno de la corporación el siguiente acuerdo. Aprobar el inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento de deberes legales y de las obligaciones delante derivado de la ejecución de los sistemas de actuación de compensación de la unidad de ejecución P13 del Plan General de Nación Urbana, denominada Huerto de San Roque, proyecto de urbanización. Segundo, aprobar inicialmente la asociación del sistema de compensación para el sistema de actuación pública de cooperación y publicar el presente acuerdo en el boletín y se unifica las titulares registradas de las fincas afectadas o interesadas en el expediente. Para la audiencia. Intervenciones. Se aprueba. Punto 21. Propuesta de moción de todos los grupos políticos con motivo de la marcha estatal contra la violencia machista del 7 de noviembre. Señor secretario, le da lectura. Sí. Moción conjunta de todos los grupos políticos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Quierda Unida, Convocatía por Andalucía, Ciudadanos y CILUS al pleno del Ayuntamiento de Linares. En la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Recursos Humanos Municipales e Igualdad, celebrada el 15 de octubre del 2015, se acordó la siguiente moción conjunta de todos los grupos políticos de esta corporación. El 7 de noviembre del 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado convocadas por el movimiento feminista para manifestarnos contra la violencia machista. Todas las personas o entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no solo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano, diez años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, publicado en el BOE del 6 de junio de 2014, que se incumplen sustancialmente en cuanto a la prevención en el ámbito educativo, que solo dan protección laboral y económica al 1% de las 127.742 denuncias o de vivienda, mientras crecen las desigualdades, que es el caldo de cultivo de la violencia. Sin embargo, el artículo 27.3.c de la Ley de Régimen Local, reformado por la Ley 27.2013, dice que los ayuntamientos solo podrán prestar servicios sociales de promoción de igualdad de oportunidades y de prevención de violencia contra la mujer por delegación del Estado o de las comunidades autónomas financiadas al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de las partidas, 45 del programa 232.c de violencia de género en el proyecto de presupuestos del Estado 2016. Por ello, este ayuntamiento acuerda colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del ayuntamiento una pancarta violeta con el lema «Contra la violencia machista» y promover la participación ciudadana en la marcha. Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica de las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1 barra 2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica local a largo plazo. Atención estable y de calidad en condiciones de ampliación, accesibilidad, confidencialidad y protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contravencia género. Contribuir a la promoción de la igualdad contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y convivencia de todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en nuestras actuaciones y servicios. Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes con diversidad funcional en situaciones de desempleo o dependencia y no incurrir en la victimización múltiple de los procesos de atención. La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres. Envía este acuerdo a la delegación del Gobierno para la violencia de género, para que en su seguimiento informe al grevio para la aplicación del convenio Estambul que establece el artículo 68, incluye, conforme al artículo 7, 3 y 18, 2, las actuaciones de la Administración local. ¿Intervenciones? Se aprueba, por tanto, puesto que es unánime la propuesta. Bien, punto número 22, moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la peatonalización de la calle Ventana. Una moción a este Pleno con la ilusión de que el resto de los grupos políticos sean receptivos a un trabajo minucioso, pormenorizado, hecho con mucho cariño y mucha profesionalidad por parte del Partido Popular y de técnicos que nos han ayudado a elaborarlo. señores concejales, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente una de las vías de tráfico con más circulación de nuestra ciudad, la calle ventana. Está en esta situación. Esta es la propuesta que el Partido Popular les trae hoy a su consideración. Me gustaría tener la elocuencia suficiente para, a través de la palabra, poder explicarle este sueño. Ojalá que no sea irrealizable, porque el Partido Popular, bueno, traigo también muchas fotos de situaciones lamentables que se han producido en esta calle, porque si bien es verdad que es una de las calles más transitadas por vehículos, también es una de las calles más peligrosas de nuestra ciudad. Casi a diario se están produciendo en esta vía incidentes y accidentes. Y en otro sentido, en otro orden de cosas, parece casi irracional, incomprensible, que en una ciudad que tiene tanto reconocimiento, tanto a nivel local, como provincial, como nacional, vinculado a la accesibilidad, tengamos una de las columnas vertebrales de Linares precisamente inaccesible. Es incomprensible, señores concejales, porque todos hemos pasado por ahí y hemos comprobado lo peligrosa que es la calle. No se puede circular con coches de ruedas ni con carritos de bebé. Incluso no son pocos los peatones que sufren accidentes como consecuencia de la proximidad de los espejos retrovisores al circular por esta vía. Yo, como les decía, apelo a su sensibilidad, pero no solo a su sensibilidad en lo estético, sino en lo ético y en lo laboral. Porque si somos capaces de inyectar optimismo en esta ciudad, dicen que el éxito se consigue subiendo peldaños de alegría. Si somos todos capaces de inducir a peldaños de alegría, construiremos entre todos una nueva ciudad. Ojalá que sea una ciudad más habitable, peatonal, dialogante, vinculado a las mociones que vienen después, pero sobre todo que sea bonita y cómoda para los ciudadanos. En definitiva, la calle Ventana está situada en el centro geográfico de Linares, en las proximidades del casco histórico y junto al centro comercial abierto de nuestra ciudad. Estamos en lo histórico y en lo comercial. Es una realidad innegable que esta calle soporta muchísimo tráfico y es peligrosísima para los peatones. Las aceras son estrechas, lo que hacen que sean muy arriesgadas. No caben en algunos tramos ni sillas ni ruedas, ni sillas de ruedas ni coches de bebés, como les decía antes. La visibilidad es muy limitada. La anchura de la calle insuficiente. Los espejos retrovisores de los coches propician constantemente accidentes en los peatones. También es casi intransitable para vehículos especiales, como ambulancias o coches de bomberos. Todo esto ha originado mucha controversia en los últimos años, relacionada sobre todo con la idoneidad o la necesidad de su peatonalización. Recientemente veíamos como los habitantes, los hosteleros de esta calle salían a la calle reivindicando su peatonalización, pero no lo hacían la semana pasada o hace diez días. Lo llevan haciendo desde hace más de diez años sin que a esto se le haya puesto solución, a pesar de que es una vía que tiene un alto porcentaje de aceptación por parte de los linareses y también sus detractores, como es normal, que sí estarían dispuestos a aceptar que esta calle se hiciera peatonal. Como les decía, también los vecinos de esta calle llevan años sufriendo los ruidos de las motos, con los escapes libres, los coches con la música altísima que hacen vibrar las ventanas y las lámparas, así como acelerones injustificados, incomprensibles, irrespetuosos y peligrosos, como les decía antes, durante décadas. Además, la contaminación tanto acústica como atmosférica de la calle es altísima e insoportable en muchísimas ocasiones. La idea de hacer la peatonal lleva muchos años en estudio por distintos equipos de gobierno de esta ciudad. El último plan de movilidad, aprobado por el ayuntamiento en pleno hace unos meses, contempla la peatonalización de esta vía en su planificación, dando así respuesta a las reivindicaciones de sus vecinos de década. Hacer peatonal la calle Ventana significa que ésta servirá para el paseo sosegado, respetuoso, enriquecedor y fecundo sobre una de las vías más antiguas y atractivas de nuestra ciudad, ya que si bien es verdad que su trazado irregular y su extrema estrechez es negativo para el tráfico, no es menos cierto que esta morfología puede ser un atractivo endógeno de cara a otras posibilidades culturales, gastronómicas, turísticas de nuestra ciudad. El Partido Popular de Linares propone hacer peatonal la calle Ventana, proporcionando con ello un nuevo recurso turístico que ponga en evidencia y valor personajes ilustres, populares, singulares, intemporales, contemporáneos de toda la historia de Linares. Para ello se podrían incrustar o exponer en diferentes modalidades, escaparates, acerado, embaldosado o asfalto, imágenes, huellas, todo lo que la imaginación pueda dar de sí y además con la participación de la ciudad, de los colectivos y de las personas de la ciudad. A todos se le haría un reconocimiento a todos estos personajes y a todos estos colectivos que podrían ser reconocidos en esta calle. También se podría contribuir con esta medida al tapeo tradicional y nuestro, la diversidad gastronómica y de calidad. Al mismo tiempo que se estaría disfrutando de un entorno cuidado, mimado y regulado en beneficio de los residentes, de los hosteleros, de los ciudadanos y, como no, de los turistas. Así sería la calle del reconocimiento a las personas y los colectivos de Linares que hayan hecho, o estén desarrollando en la actualidad, acciones o actividades en beneficio de Linares. Músicos, cantantes, toreros, peñas, colectivos sociales, pintores, mujeres, personajes entrañables impresos en nuestra memoria. Sería un reconocimiento perenne y efectivo de agradecimiento al esfuerzo, el talento, el arte y los artistas de Linares. Se me ocurren nombres, pero podría ser con la participación de los ciudadanos, yo no voy a decir infinito, pero sí que es verdad que tenemos muchísimos personajes en Linares, por citarle algunos. Pues, por ejemplo, Curro Díaz, David Gil, El Polonio, El Guarda Bartolo, La Chiquita Piconera, Manolo Gaitán, Manola Gaitán, Valentín del Olmo, Rafael, Palomo Linares, Paco Baño, José Fuentes, Carmen Linares, Paca López, Puchilagarde, Natalia de Molina, Vicente Cove, Cristian Gariza, Javier García Villoslada, José Manuel Asensio, Curro Martínez, José Llete de Linares, Fanny Rubio, Marisa Montiel, Francisco Baño, Víctor Quesada. Tantos, tantos como nuestros ciudadanos nos quieran aportar, nos quieran regalar. En definitiva, por todo lo expuesto, el Partido Popular les propone el siguiente acuerdo. Punto uno. Acometer con celeridad los estudios y necesidades de planificación inherentes para hacer urgentemente peatonal la calle Ventanas. Estudiar, programar, rescatar del olvido, investigar y promocionar a todos aquellos colectivos, personajes y personalidades que hayan contribuido al bienestar, la cultura, la popularidad, la originalidad de Linares para que sean reconocidos y expuestos en esta calle a modo de homenaje perpetuo. Tercer punto. Dar promoción y difusión en este acuerdo a colectivos y ciudadanía en general para que en un plazo razonable el ayuntamiento pudiera ser receptor de propuestas y sugerencias al respecto. Y cuarto y último, preservar y planificar, dejando siempre huecos para nuestro inmenso talento. Por ejemplo, se me ocurre Belin, nuestro grafitero internacional, ¿verdad? Dejando siempre huecos y espacios para posibles figuras y colectivos futuros. Esta es, de forma simple, la moción. Está hecha desde el corazón y está hecha para nuestra gente. Y yo solo espero y deseo, pues, que haber sido lo suficientemente perseverante y elocuente para haber llegado a su sensibilidad y a su manera de planificar la política, contribuir con gestos tan simples, tan baratos como este, a mejorar la imagen de Linares y, sobre todo, para cabargar en un nuevo caballo, que es el caballo de la unidad. Todos Linares juntos, cabargando por nuestro progreso. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes. El señor Isaac, el Partido Popular nos ha traído una moción que nos da la impresión que son dos mociones en una. Por un lado, el hacer peatonal a la calle Ventanas y, por otro lado, la creación de una especie de paseo de la fama en el mismo. Entonces, queremos abordar, desde los dos puntos de vista, analizar la moción. En cuanto a peatonalizar la calle Ventanas, no entendemos la urgencia de por qué esa calle en concreto, cuando hay más calles alrededor, que pueden tener problemas similares, como puede ser la calle Rosario, Guardia San Juan, Zabala, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido creo que se queda un poco corta. Si es verdad que, antes de peatonalizarla o no, sí habría que hacer un estudio del tráfico. Porque sí entendemos que es quizá la primera vía desde la plaza de ayuntamiento hasta el centro de la ciudad, por donde se mueve el tráfico en Linares. Y eso sí es verdad que habría que buscarle una alternativa y, además, urgente. Eso sí es de urgencia. Pero nos encontramos en una situación que no tenemos ni concejalía de tráfico, con lo cual es un poco complicado. Además de eso, entre que se busca alternativa y no, lo que sí habría que hacer es hacer cumplir la norma de tráfico que hay en esta calle. Hay una norma de tráfico, una señal de tráfico que impide la entrada de vehículos de camiones y, por tanto, solo permite la entrada de turismo y vehículos de dos ruedas. Es decir, usted ha traído una foto donde se ven camiones entrando en esa calle. Nosotros también tenemos. Y eso sí es verdad que no se hace velar por esa señal en esa calle. Entonces, entre que se buscan alternativas y no se buscan alternativas, lo que sí hay que hacer es velar por esa señal de tráfico. Por otro lado, nos parece buena idea lo de la creación del…, llamémoslo el paseo de la fama, si quiere. Nos parece bien, nos parece buena idea. Pero sí es verdad que no nos gusta esa ubicación. Creemos que hay ubicaciones en Linares bastante…, digamos que sería más natural el ponerlo allí. O sea, el paseo de Linarejos, por ejemplo, sería una ubicación muy buena y, además, yo creo que se puede hacer ya, una cosa que se puede hacer real ya. Puede ser fruto de una emoción conjunta perfectamente. Además, sería bastante más vistoso hacerlo, ya le digo, por ejemplo, en el paseo de Linarejos, que hacerlo en esta calle. Así pues, a modo de resumen, nos parece que hacer urgente, antes de hacer peatonal o no esta calle, habría que hacer un estudio más amplio de la problemática que tiene esta zona en concreto en Linares. Y, por otro lado, lo de…, aunque nos parezca bien hacer este paseo de la fama, vuelvo a repetir, o no, o de reconocimiento, hacerlo en otra ubicación distinta a la calle Ventanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Elbar. Señora Isáez, traen ustedes una propuesta muy respetable. Nuestro grupo, en principio, considera que la peatonalización de los centros históricos y de los centros comerciales, los centros comerciales abiertos, como el que tenemos en esta ciudad, en principio puede ser positiva. Digo puede ser positiva porque, efectivamente, también hay que ver un poco la situación, todas las situaciones que pueden derivarse o todas las consecuencias que pueden derivarse de esas peatonalizaciones. Pero, en principio, nos parece positiva. Es una cuestión que puede estar bien. Pero, yendo un poco en la línea también que ya apuntaba el señor portavoz de Ciudadanos, a nosotros entendemos que se puede aprobar perfectamente que con la mayor urgencia posible se haga de una vez, aunque tengo entendido que algunos pasos están avanzando en ese sentido, pero bueno, sería también cuestión de que los representantes de las consejeras pertinentes lo dijeran, que se está avanzando en un cierto sentido, pero, desde luego, hay que tener en cuenta, una vez que decidimos si vamos a peatonalizar o no, antes de eso, hacer ese estudio al que se refería sobre el tráfico. Porque hay que ver, fundamentalmente, en todos los aspectos, el bien general, el bien común y el bien, si no puede ser de todos, al menos de la mayoría. Y todos sabemos la problemática de tráfico que puede atraer esa peatonalización. Por tanto, estudiese todas las vías posibles alternativas al tráfico para evitar que, de alguna manera, se pudieran producir situaciones de colapso. Porque, en fin, sabemos cuál es la situación del tráfico en Linares. Hay varias alternativas. Yo sé que hay distintos pensamientos sobre estas cuestiones, sobre cambios de dirección en determinadas calles, en fin. Estudiese eso con serenidad y con profundidad. Y, a partir de ahí, nosotros estaríamos dispuestos, nuestro grupo, a que se apruebe que con urgencia se haga ese estudio. La segunda parte de su moción yo creo que corresponde a, bueno, una vez que se peatonaliza, si consideramos, si este ayuntamiento considera que realmente es provechoso para la mayoría de la ciudad, pues a ver si se puede hacer algo en ese sentido. Yo creo que sería cuestión de estudiar también con más detenimiento. Por tanto, desde nuestro punto de vista, Izquierda Unida aprobaría que, efectivamente, se haga ya ese estudio de una vez por parte de tráfico, por parte de la policía local y que se pueda ver la posibilidad, la viabilidad de esa peatonalización. Y, bueno, a partir de ahí ya podríamos trabajar en otros aspectos, sobre ese espacio de la fama que decía el señor Herbal, etcétera. Bueno, sí, era una forma de llamarlo. Pero, bueno, que sí, que podemos estudiar esas cuestiones. Nuestro grupo sí está de acuerdo en que se estudie, en que se vea y que si realmente hay una posibilidad que no perjudica a la mayoría de la ciudadanía del Linares en contra lo que se refiere al tráfico, que se haga. Luego hay otra cuestión a la que se refería que, lamentablemente, lamentablemente, no solo en la calle Ventana, sino que en todo el casco urbano del Linares se producen a diario infracciones de tráfico. Y unas se sancionan, otras no se sancionan, porque, bueno, pues no hay un policía en cada esquina. Efectivamente, también se producen, y claro, en la calle Ventana, en ese sentido usted lo señalaba, en una calle que es conflictiva, por su estrechez, porque entonces se producen situaciones en ese sentido peligrosas. Y a veces, lamentablemente, eso no siempre se puede evitar. Pero efectivamente estamos de acuerdo en que se haga ese estudio y que, bueno, por qué no podría ser positiva para Linares si realmente se encuentra una alternativa al tráfico. Muchas gracias. Señor Brick, por si lo tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En este sentido, si lleva tanto tiempo en estudio esta medida, como es la peatonalización de la calle Ventana, en la cual nosotros, junto con otras muchas calles, pues sí que somos favorables a que se peatonalice. No definimos exactamente la forma, puesto que hay soluciones intermedias que pueden ser muy favorables. Entonces, si esto lleva tanto tiempo sobre la mesa, quisiera saber si hay algún informe del ayuntamiento en este respecto. Si se estudió alguna vez, pues sí lo podemos conocer, alguna de las conclusiones. Porque tengo cuatro preguntas claves. ¿Afectaría negativamente a otras calles? ¿Qué ocurriría con los vehículos de emergencia, de peatonalizarse totalmente esta zona? ¿Cómo afectaría a los vados, a las cocheras? Y también cómo afectaría a la carga y descarga de los negocios de esa zona. Si permitiría el paso de vehículos de emergencia, si el acceso a vados sería posible y al carga y descarga. Y que en este sentido hay soluciones intermedias, como la semipeatonalización, que significa que se abre la calle al tráfico de carga y descarga durante una hora, y que se permite también el acceso a residentes. Entonces, en ese sentido, creo que son unas preguntas interesantes para conocer. Muchas gracias. Señor alcalde, concejalas, concejales, público asistente al pleno de hoy. Bueno, vamos a ver. Se han apuntado ya algunas cosas con las que coincido, con el Grupo de Ciudadanos y con el Grupo de Izquierda Unida. Yo sí me gustaría preguntarle a la señora Ángela Isat si tiene hecho algunos estudios de esta calle, porque es que además yo creo que estamos empezando la casa por la ventana. Hace poco, hace reciente, recientemente hemos aprobado un plan de movilidad que es el que tiene que estudiar todas estas facetas de esta calle y de otras calles, ¿no? ¿Por qué esta calle y otras no? Porque solamente la calle Ventanas. La calle Ventanas no es una entidad autónoma ahí en el casco histórico de la ciudad. La calle Ventanas es parte de nuestro viario y está conectada y conexionada con el resto de la ciudad y con el resto del casco histórico. Y esto necesita un estudio más pormenorizado, que para eso además lo hemos pagado en el plan de movilidad, para que se haga este estudio, a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestros tráficos dentro del casco antiguo. Estamos esperando precisamente al pleno de hoy para que se aprobaran los consejos locales, para empezar a reunir a esos consejos locales a trabajar a todas las entidades afectadas, asociaciones de vecinos, colegios, educación, comercio, asil, cámara de comercio y partidos políticos, que estamos representados en esos consejos, junto con los equipos redactores y con los técnicos del ayuntamiento, para dar soluciones a los problemas que tenemos planteados en el tráfico a nivel de nuestra ciudad, no de la calle Ventanas. La calle Ventanas, repito, no es un ente autónomo que esté ahí, sino que conexiona, interconexiona con otras calles, como además nos lo ha hecho reflejar uno de los informes que tenemos ya de la policía local, que desaconsejan ahora mismo que si no se estudia en otras calles, esa calle no se debe de ser peatonal, un estudio de la policía local. Por eso yo creo que no se puede improvisar en estas cosas, ¿no? Del paseo de los famosos no voy a hablar porque no es un tema que me corresponda como concejal de ordenación territorial, pero yo creo que debemos de sentar las bases para empezar a estudiar qué tipo de ciudad queremos con ese plan de movilidad que hemos aprobado por unanimidad en este pleno y de ahí que partan las ideas que tengan que partir entre toda la ciudadanía y no darle ya a la ciudadanía una calle peatonal, porque este pleno lo aprueba, pero ¿qué hacemos con el resto de calles? ¿Cómo perjudicamos al resto de calles? Yo creo que esto es un tema demasiado serio y que tenemos que hablar y consensuar, como digo, con el resto de la ciudadanía y con el resto de todas las personas y entidades que están afectadas en este tipo de medidas. que pueden ser negativas si no se consensúan correctamente con la población. Gracias. 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 Nos gusta la enmienda de iniciar el estudio. Como ya lo he dicho antes. Creo que es lo básico. Hay que empezar por ahí. Para que alternativas se le buscan al tráfico antes de empezar a peatonalizar o no esa calle. Gracias. Pero como le he dicho antes, nosotros estaríamos de acuerdo si no solamente nos fijáramos en la calle Ventana, sino además, ya le digo, la zona de la calle Zavala, San Francisco, Antón y Jaén y la calle Pontón. Es decir, porque no solamente entendemos la situación de estos vecinos, pero también entendemos la del resto de los vecinos, no solamente la de la calle Ventana. Gracias. 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 Nosotros lo proponemos como enmienda. Si ustedes están de acuerdo, pues nosotros estaríamos a favor. Incluir a los vecinos. Sí. Simplemente eso. ¿Supone que lo que se aprueba es únicamente ese punto? ¿O es la moción con los...? Porque si supone que vamos a aprobar que ya, que vamos a hacer esa reestructuración de la calle, como quieran llamarla, con personas generales famosas, no sé si correspondería aprobar eso ya. Nosotros, como yo le decía al principio, nuestro grupo está a favor de aprobar el informe con urgencia. En eso estamos de acuerdo. Ya le digo que a eso vamos a votar a favor. Sin entrar en otros debates. Sí, sí. Estamos de acuerdo en que este sea el punto único y que el otro quede sobre la mesa para posterior estudio. Perdón, señor. Entiendo que el punto primero es el que se somete, ¿no? A cometer con celeridad los estudios de necesidad de planificación, añadiéndole la enmienda en bose durante un mes, ¿no? Durante un plazo de un mes. Sí. Se retiran todos los demás, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Que terminen los grupos de intervenir y ahora ya, si quieren, ahora se habla de... Yo me parece que, no sé, parece que estamos perdiendo un poco el norte porque tenemos una herramienta fundamental que es el plan de movilidad que hemos aprobado hace nada de tiempo. En el consejo local estamos pendientes la semana que viene, nos podemos reunir ya, para crear esa mesa de movilidad entre todos. Yo creo que esto necesita el consenso no solamente de la gente de la calle Ventana. Necesita el consenso, como antes ha dicho el compañero, de todos los alrededores y de cómo concatenamos todos los tráficos que hay allí. Es que es un tema muy duro. Entonces, yo pienso que en un mes, ponernos un mes nada más de plazo, no sé, tener en cuenta que hay una serie de estudios técnicos... Nosotros, vamos a ver, nosotros ahora mismo, como equipo de gobierno, no podemos votar esta propuesta porque tenemos un informe de la policía local que nos está desaconsejando eso. Yo lo que propongo al pleno es que se reúna la mesa de movilidad y vamos a estudiar el conjunto de la movilidad en la ciudad, incluida la calle Ventanas. Pero poner la calle Ventanas peatonal y punto pelota no me parece lo correcto. Sobre todo si estamos dotándonos de una serie de herramientas que están aprobadas por este pleno y después vamos a hacer otra serie de cosas que creo que no debemos hacer. Yo creo que en el primer pleno de esta corporación, en un punto no sé qué, iba ya la aprobación definitiva del plan de movilidad en torno al mes de junio, puede ser, ¿verdad? Pues junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses y no se ha movido nada. Señor Mena, yo le ruego, de verdad, le ruego que se mueva. Le ruego que se mueva con ese plan de movilidad y hagamos ese estudio ya que lleva diez años esperando. Si no les apetece voten que no, no pasa nada, pero es que hay que moverse ya, porque Linares necesita que nos movamos ya. Linares necesita que nos movamos ya y que hagamos las cosas de forma diligente y de forma consecuente y profesional. Y para eso hay que estar al pie del tajo, al pie del cañón, la oposición trasladando iniciativas, controlando al Gobierno, también al pie del tajo y haciendo propuestas como en este caso. Entonces, pues lo que esta opción parece ser que ha quedado es que se insta al Gobierno a que se haga el estudio de forma urgente, incluso acotado en un mes, que me parece un plazo más que razonable. Y después, sobre la mesa, quedan las otras opciones para estudio, debate y análisis por este plan de movilidad o por la Comisión de Turismo o por la… En fin, la que consideremos que es la más idónea para desarrollar este proyecto u otros mejores que pudieran o pudiesen venir. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Señor alcalde, me parece un poco injusto que a esta portavoz le contesten dos portavoces distintos del Partido Socialista. Yo creo que está lo suficientemente debatido si tenemos un plan de movilidad que lo deseamos en el mismo instante que se reúne el Consejo de Movilidad. Señor Isabel, da igual, si usted va a intervenir todas las bases, es que no pasa nada, no hay justicia, no hay justicia. Si es que no es una injusticia, usted puede hablar hasta y pedir todas las veces la palabra que quiera, pero si es que no hay justicia, no hay justicia, no hay justicia. Lo que le está diciendo el concejal es que la policía desaconseja eso y que un equipo de gobierno tiene que atenerse a los informes de la policía, como usted bien sabe, y lo desaconseja expresamente y firmado. Es lo único que decimos. ¿Usted qué nos pide? ¿Que contrariemos la decisión de la policía? ¿O es que nos interesan los informes de los demás cuando nos interesa y cuando no nos interesan los desoísmos? Nosotros tenemos que escucharlo. Sencillamente, está ahí el informe y lo desaconseja. Sencillamente. Sencillamente. Y si quiere usted, se le da lectura. Se le da lectura al informe de la policía. Sí, señora. Discúlpeme, señor Arcadi. Porque hay un informe. Lo que no tenemos es todos esos argumentos que usted dice que tiene a favor. Bueno, vamos a ver. Ni hemos escuchado, y ahora yo lo termino y ahora usted interviene todo lo que quiera, pero hay que escuchar a todo el resto de ciudadanía también. No solamente eso, a lo mejor hay que escuchar también a los de la calle Pontón y a la calle El Tinte, que le vamos a echar todo el tráfico ya para toda la vida. ¿Me explico? Que es que hay que mirar al resto de la población y las consecuencias o derivaciones que tenga esa medida no es solamente ese trozo de calle. Si yo comprendo a los vecinos y a los negocios que hay allí, lo comprendo perfectamente. Pero no miremos solamente ese trozo de calle. Eso tiene unas consecuencias, unas dimensiones con todo el alrededor. Y ahora dígale usted a todos los demás, que todos los meses que se cayó aquella vivienda, la fachada, ahora dígale que es para toda la vida eso. Y ahora pregúntenle a la policía cuáles fueron los incidentes que ocasionó aquello y eso de que no pasó nada. No es cierto porque el informe de la policía no dice eso. Entonces, quiero decir que hay… a ver si vamos a ir a los técnicos cuando no nos interesa lo que nos dicen. Pero si es que no se trata de animaversión ni de rechazo a ninguna propuesta. Si lo que queremos es que en toda la ciudad todo lo que sea mejor, pero siempre que sea lo menos malo, siempre que beneficiando a uno no perjudiquemos a otro y le echemos el problema a otro. Que también pueden venir aquí y decir lo mismo. ¿Por qué a nosotros ahora, si se toma esa medida, qué pasa? Todo ese tráfico va ahí. Y en cuanto a los accidentes, hay una estadística que tiene la policía que es lo que creo que tenían que haber recabado, amén del voluntarismo de peatonalizar la calle. Los accidentes que ha habido, amén de coger a un vehículo de mayor dimensión de los que pueden pasar por allí, que hay prohibición que expresa, para demostrar que es que, pues sí, pues claro, como decía el señor Martínez, es que hay infracciones en todos lados. Y se ha denunciado a muchos vehículos que han pasado por allí, de mayor de esas dimensiones porque solamente pueden pasar turismo. Y vehículos de dos ruedas. Si se cuela un camioncillo o un furgón grande, pues mire usted, es que eso también pasa. Pero es que lo que les digo es que vale con tomar una decisión, porque es un compromiso suyo electoral y me parece muy bien que lo traiga aquí, es lógico, porque para eso lo expresa, pero que hay que ver las consecuencias y derivaciones que tienen las cosas en los demás. Porque desde luego vamos a quedar muy bien con la calle Ventana. Pero con las demás calles yo no sé, sencillamente. Es que Linares está así desde hace mucho tiempo. Pero usted, yo soy el primero que me envenena la calle Ventana, sí. Pero, bueno, quien tenga un arreglo y no tenga el interés porque viva allí o tenga un negocio, quiero decir, que es que yo lo comprendo. Pero, objetivamente, lo razonable es eso. Entonces, en ese caso vamos a preguntárselo a los demás afectados que le vamos a echar ahora el tráfico. O no pensamos en los que le vamos a echar todo el tráfico ahora. O no pensamos en que todo el tráfico ahora por la calle Pontón, que hay un colegio en la misma calle Pontón. ¿Qué quieren ustedes que le diga? En fin, que es que parece que no pensamos determinadas cuestiones. Nada más que eso. Y eso es lo que hay que contemplar. Pero si se tienen argumentos para eso, que se expongan. Porque si no, tenemos que hacerle caso al informe de la policía local que lo desaconseja pasativamente. Y un equipo de gobierno no puede contrariar eso porque iría contra Natura, como usted bien sabe. Ni más ni menos. Todo lo demás. Tiene usted la palabra para expresarlo. Sí, gracias ya. Nosotros tenemos que hacer estricta observancia de la ley de los informes técnicos. Pero también los informes técnicos. En primer lugar, me gustaría saber de qué año es el informe de la policía local. Luego lo… Bueno, de este año. De este pleno, ¿no? Vale, muy bien. Bueno. Y luego me gustaría también saber por qué, si oponen objeciones a una determinada iniciativa, ¿por qué no aportan soluciones? Porque esa calle va a seguir siendo muy peligrosa. Esa calle sigue siendo muy peligrosa. Cerrar el círculo solo a la calle Ventana, nada más lejos de la realidad. En nuestro programa electoral iba la semipeatonalización y peatonalización de casi todo el centro comercial abierto. Que ahí sí que es verdad que estamos hablando con mucha gente. Eso tiene un poquito de más esfuerzo y hemos preferido hacerlo un poquito más adelante cuando estemos mucho más desahogados. Eso lo vamos a hacer después. Pero naturalmente que tienen derecho. Y luego, señor alcalde, si me dicen que vamos a echarle un traficazo, perdón por la expresión, a la calle Pontón, donde efectivamente hay un colegio, que eso habrá que regularlo con semáforo, como sea. Y que, madre mía, estos ciudadanos lo que van a tener que soportar, si todo el tráfico va por ahí, me pregunto y se lo hago como los gallegos, por pasiva. ¿Usted se imagina lo que llevan estos vecinos soportando ese traficazo durante tantísimo tiempo? Un poquito de solidaridad y de… También viene bien de vez en cuando, ¿verdad? Algunos son muy mayores, ¿eh? ¿Usted los conoce? Algunos son muy mayores. Bueno, es una propuesta hecha desde la racionalidad, es barata, es bonita, podría inducir a trasladar una nueva imagen de Linares y termino como empecé. Que el camino del éxito se recorre peldaño a peldaño, a través de la alegría y a través de la gratitud. Muchas gracias. Bien, día 20 de octubre. Y si hubiera sido, yo les rogaría así de sencillo, y cada uno, pues con lo que es lógico, como es lógico, con su libertad, vota lo que crea competiente. ¿A usted le importa como proponente que intervengan los demás? Supongo que no, y usted si quiere después cierra, ¿no? Señor Brides y Luz tiene la palabra. Sí, solamente, muy breve, ¿cuáles son las causas que alude la policía local a grandes rasgos? Solamente, ya no quiero extender, por conocer la gravedad, solamente. Si le parece, le da lectura al secretario al informe y ya está. No hay ningún problema. Informe sobre viabilidad y consecuencia de la patronización de la calle Pérez Galdós, Ventana de Linares. Descripción de la vía y señalización actual. En la calle Pérez Galdós, Ventana, parte de la calle Cánago del Castilla, Castillo-Pontón, y desemboca en la plaza San Francisco, conectando, en cuanto al tráfico rodado, se refiere a la zona de la plaza de Ayuntamiento y la referida plaza de San Francisco. Se trata de una calle de aproximadamente 200 metros de longitud, cruzada en su mitad por la calle Zabala, quedando dividida en dos tramos de unos 100 metros, con una anchura de calzada que oscila entre los 3,15 metros en la parte más ancha al principio de la calle y los 2,20 en la más estrecha. En cuanto al acelerado de la misma, oscila igualmente entre los 1,25 metros y los 0,5 metros. Se asemeja, por tanto, en sus características a otras calles del entorno antiguo de Linares. La circulación de vehículos está prohibida. Según la señalización instalada al principio de la misma, a los vehículos que no sean turismo y vehículos de dos ruedas. El cruce de la calle Pérez-Galdó y Zabala se encuentra regulado semafóricamente. Y al término de la calle Pérez-Galdó, en su confluencia con la plaza de San Francisco, existe un paso de peatones y una señal de cedo al paso. A lo largo de la misma se encuentran ubicadas diversas entradas a cocheras. El número de vehículos que circulan por ella es importante. Si bien no es posible precisar un número exacto a no contar con un aforo actualizado, se ha descendido de forma notable en los últimos tiempos como presencia de la apertura de nuevas vías de comunicación entre los diversos barrios de Linares que hacen innecesariamente el atravesar el centro. 2. Trayectoria del tráfico rodado. Según se puede observar, los vehículos que transitan por esta vía, al llegar a la plaza de San Francisco siguen una de las tres trayectorias. A. Hacia la calle Sagunto, en dirección a la calle Alfonso X el Sabio. B. Hacia la calle Sáspera, en dirección a República Argentina y desde allí a Julio Burel. C. Hacia la calle Sáspera, en dirección a las ocho puertas. 3. Accidentalidad en la calle Pérez-Galdó. El archivo de esta policía local durante el año 2014 y lo transcurrido hasta la fecha del presente año consta en dos accidentes de tráfico, uno ocurrido en el cruce de la calle Pérez-Galdó y Zabala, a no respetarse la luz roja del semáforo y otro por alcance a no respetarse la distancia de seguridad ninguna atribuible a las características de la vía. 4. Trayectoria de los vehículos en caso de prohibir la circulación por calle Pérez-Galdó. En el supuesto de prohibir la circulación por la referida calle, los vehículos se habrían obligado a continuar su circulación por la calle Canoa del Castillo, Pontón, continuando por la calle Menéndez-Pelayo y desde allí, esta última, la calle Sagasta, Viriato y Juli-Burel, a fin de acceder a los puntos antes descritos para la calle Pérez-Galdó. 5. Quinto apartado. Descripción. Las calles Canoa del Castillo y Menéndez-Pelayo. Ambas calles son de un ancho de un solo sentido de circulación, con zonas de estacionamiento a la derecha y soportando igualmente una importante afluencia de tráfico, su acera, sobre todo la acera izquierda de la calle Canoa del Castillo. Presentan estrechezas en buena parte de su desarrollo que la alejan de las medidas ideales consideradas hoy día. Ambas calles soportan asimismo un considerable tráfico peatonal, al estar ubicados diversos establecimientos públicos, un colegio, juzgados, museos, establecimientos de hostelería, comerciales, etcétera. 6. Accidentalidad de la calle Canoa del Castillo y Menéndez-Pelayo. En los archivos de esta policía, durante el año 2014 y en los transcurridos hasta la fecha del presente año, constan dos accidentes en la calle Canoa del Castillo, uno de ellos en el cruce de esta con la calle Baeza, Zambrana y Menéndez-Pelayo, y seis a lo largo de la calle Menéndez-Pelayo, principalmente en los cruces de la calle Sagunto y Viriato, siendo uno de ellos un atropello a la altura del cruce Menéndez-Pelayo con Marqués de Linares. Igualmente, destacar que en la calle Sagunto, exceptuando el cruce con Menéndez-Pelayo, se han producido quince accidentes, siendo dos de ellos atropellos a Pedestrón. Séptimo. Consecuencia directa en el caso de prohibirse la circulación por la calle Pérez Galdó. A la vista de anteriormente expuestos, se dice que al prohibir la circulación rodada por la calle Pérez Galdó, el número de vehículos que circularía por la calle Canoa del Castillo y Menéndez-Pelayo se incrementaría sustancialmente, elevándose así la peligrosidad en sus cruces y la posibilidad de producir accidentes en los mismos. Por otra parte, y según se ha podido observar en los periodos de tiempo en que por causa de fuerza mayor se ha tenido que cortar el tráfico en la calle Pérez Galdó, las retenciones y atascos en las mismas se han visto incrementadas. En otro orden de cosas, en el supuesto de cortar el tráfico por cualquier causa en la calle Canoa del Castillo, a no poder desviarse tráfico por Pérez Galdó, todo el tráfico proveniente de la calle Baños, avenida Andalucía y plaza de ayuntamientos debería ser diviado nuevamente hacia la avenida Andalucía o Santiago a fin de acceder a la zona centro y juliburial con el perjuicio que esto supondría. Por otra parte, sería necesario el regular la entrada de vehículos a diversas cocheras ubicadas en la calle Pérez Galdó. VIII. Conclusión. Según las incidencias que sobre la calle del entorno tendría el corte de tráfico rodado de la calle Pérez Galdó, antes puesta, relativa al aumento de circulación por las mismas, retención de tráfico y accidentabilidad que actualmente no presenta la calle Pérez Galdó, es parecer de que suscribe que no se debería de proceder a su peatonización. Todo ello, a su vez, se ha dado visto bueno por parte de la jefatura. Cristóbal Don Finández, Cristóbal Lupianes, subdirector del jefe de policía local, visto buen intendente, jefe de don Diego Montescato. Bien, ¿alguna intervención? Señor Brick, decílo, quería intervenir. Ya conoce el informe de la policía local. Señor Elba. ¿Todos los puntos, excepto el primero? No, yo lo que he entendido, no lo sé. Y el primero, lo que se insta es hacer un estudio urgente, no solamente sobre esa calle, sino sobre la zona entera, incluyendo el resto de calles adyacentes. Solo la calle Ventanas. Vale, quería aclarar lo que vamos a votar, simplemente. Gracias. Señor Isabel, tiene la palabra. Una puntualización. Aquí se ha dicho que la calle mide 220, 220, y no es cierto. La acera mide 0,42 en sus tramos más anchos, y la carretera, la calle, 1,20. O sea que, a ver las mediciones, porque... Yo, mira usted, es un informe que ha medido la policía. Ahora, supongo que si dice 220, yo no sé si es una cosa o la otra. Vamos que... Pero no creo... 5 o 10 centímetros arriba, en fin. ¿Habría un coche? Bien. Vale. 220, 220, cortando las aceras que en su parte más ancha miden 0,42. Pero, ¿verdad usted, si es que no es cuestión de que sea... Si son 220, o 215, o 225, si no es eso. Si lo que está diciendo es que desaconsejan totalmente la peatonalización de la calle, la policía local. Ni más, ni menos. Se acepta, no se acepta, ya está. Pero que, de todas maneras, hay opciones intermedias. Si ustedes quieren, llevamos esto de nuevo a comisión. Otro día. Mire usted, lo que haga falta es que no... ¿Cuántos años lleva la calle Ventana? ¿Cuántos años lleva la calle Ventana? ¿O es que se la quiere usted llevar aprobada esta tarde? A ver si es que la calle Ventana está ahí desde ayer. Que sabemos todo la calle Ventana y todo el mundo que se ha ido a vivir a la calle Ventana ya estaba ahí la calle Ventana y todos lo sabemos. Pero que, mire usted, que nosotros lo único que pretendemos es si hay alguna fórmula híbrida. Porque si no, tenemos que decir que no ahora mismo en base a ese informe. Así de sencillo. Pero ¿quieren entenderlo o no quieren entenderlo? Que yo no puedo desoír eso, ni como alcalde, ni el equipo de gobierno. ¿Qué nos están pidiendo? Si fuese al contrario, saldríamos mañana a los periódicos diciendo que prevaricamos, que desoímos los informes técnicos. Venga ya, hombre, que no podemos. Que eso es lo que hay y eso es lo que dice la... A nosotros, como usted comprenderá, a nosotros nos da igual. A nosotros con graciarnos... Yo conozco a un montón de gente que vive en la calle Ventana. No me agrada para nada decirles que, mira, que esto es lo que hay. Y yo también los conozco. Por eso no me he comprometido. Comprometido en eso porque sé que al final es un tema mucho más peliagudo de lo que hay. Que si no, la vida es fácil así. Pero que, mire usted, nosotros no podemos votar con ese informe a favor de eso. Y lo único que les digo, si quieren y si no, siganse riendo. O en no ahora mismo. O ven la posibilidad de que en algún momento se cierra la calle Ventana. Y si los residentes allí se toman eso a risa, lamento mucho esa mofa y más en un hogar corporativo. Lo lamento mucho. ¿Voto a favor de la propuesta? Yo lo que he dicho es que, como se han reído, pues que ya para qué vayas aquí. Es que esto no es de risa. A mí no me hace ninguna gracia esto. Y no sé a quién del público le haga gracia. Y lamento que eso sea así, pero es un tema muy serio. Como para, no sé, comentar esto. Es que no... Vamos a ser un poco rigurosos en ese sentido. Y no se trata de estar ni con unos ni con otros. No. La racionalidad. Ni más ni menos. Es lo que corresponde. O lo que corresponde aquí a esta parte de la mesa. Ya no sé, los demás pueden permitirse lo que quieran. Porque no tienen luego la responsabilidad de dar la cara ante la justicia. Porque luego, como no estoy gobernando, pues mire usted, señor juez. Yo estoy en la oposición. Son estos los que firman. Que ya ha pasado y en muchas ocasiones. Verá usted, no podemos hacer eso. Ya llevamos mucho tiempo aquí para saber eso. Señor presidente. Señor Martínez, tiene la palabra. Yo quiero hacer una puntualización. Hemos escuchado con atención el informe y nos parece insuficiente. Y nos parece que aún no responde a todas las problemáticas que tienen que ver con la calle. Y, por tanto, nuestro grupo va a estar a favor de la propuesta. Tal y como ha quedado señalada la última propuesta que ha hecho la señora Issa. Bien, pues que aclare la propuesta. Eso es. No, dígase la secretaria bien porque tiene que tomar nota y tiene que dar bien claro. Perdón, señor alcalde, que se haga un estudio pormenorizado en un plazo máximo de un mes sobre la calle Ventanas, claro. Y la zona esa y la zona que es generada. Y la zona de la zona. Bueno, y la zona no hay ningún problema porque tampoco podemos segregar. Hay unas calles de otras si la dinámica es que… Por favor, no hay tanto problema. No hay tanto problema, de verdad. No hay tanto problema. Que en un plazo de un mes se haga un estudio para ver la posibilidad de peatonalización de la calle Ventanas y Adyacente. Pero los puntos 2, 3 y 4, por lo tanto, decaen de la moción, ¿no? Los puntos 2, 3 y 4 decaen, ¿no? Los apartados 2, 3 y 4 de la moción… Quedan sobre la mesa. Quedan sobre la mesa para su estudio cuando tenga… La mesa tiene que votarse. Bien, ¿votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Número 23, moción del Grupo Municipal del Partido Popular, denominada, puesta en valor, de nuestros polígonos industriales. Señor secretario, señor Bordán, tiene la palabra. Por el Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a tu cartografía de Andalucía. Y la prestigiosa consultoría PricewaterhouseCoopers, en nuestra ciudad han desaparecido casi el 26% de las empresas dedicadas… dedicadas al sector industrial y energético. El 45,92% de las empresas del sector de la construcción. El 23,87% de las empresas de los sectores de transporte y almacenamiento. El índice turístico ha descendido un 25,49%. Linares ha perdido peso en todos los sectores de la economía, en todos menos en uno. El sector comercial al por mayor. PricewaterhouseCoopers dice, literalmente, en un pormenorizado informe sobre Linares, abro comillas, que Linares sufre un abandono de sus espacios industriales, que debe modernizar su sector al máximo, que uno de los principales retos de la ciudad de Linares es la reconversión y aprovechamiento de sus polígonos industriales que se encuentran abandonados, que nuestras zonas industriales están degradadas ambientalmente, que no aprovechamos nuestros activos como el Parque de Santana y, lo peor de todo, que estamos en una situación insostenible. Esto no hace falta que nos lo diga nadie porque ya lo sabemos todos. ¿Qué estamos haciendo mal para que en el resto de España las empresas encadenen dos años de incremento de consumo eléctrico y en Linares ese mismo consumo eléctrico se haya reducido un 31% y un 37% en el sector de comercio y en los servicios? ¿Tendrá quizá también algo que ver que en esta desesperada situación el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía del Plan Linares Futuro en lo que viene relacionado a la parte de la reindustrialización? ¿Tendrá algo que ver? Padecemos el abandono de las empresas e industrias de nuestros polígonos industriales. El Partido Popular de Linares, gastando suela de zapatos, pateándonos los polígonos, llevamos dos años recorriendo los dichos polígonos. Hemos recogido multitud de quejas de los empresarios. Con ellos hemos hablado y nos hemos encontrado con calles sin asfaltar. Estas fotografías son de esta mañana. Las del otro día las hemos guardado. Esta mañana es que sigue esto igual. Calles sin asfaltar. ¿No? ¿No la ves? No, no, ahora te doy todas las copias que quieras. No te preocupes que la vas a... Por favor, no entren en... No entren en conversación. No la ves, ahora se la doy gustosamente. Calles sin asfaltar. Señalización prácticamente nula. Amplias zonas y alumbrados públicos. Aceras en este estado. Con esos agujeros en medio de la acera. Vegetación sin control, que ha producido diversos fuegos, como podemos ver aquí. Y basura que no se recoge. Son fotografías de esta mañana. Esto es vergonzoso. Estos son los polígonos, parte de ellos. Todo esto es inaceptable para la imagen de la que fue una reconocida ciudad industrial. Fue, porque ya no lo es, por desgracia. En estas circunstancias es muy difícil hacer atractivos los polígonos a los empresarios y a las inversiones para que así vengan a nuestra ciudad y crear el empleo tan necesario para las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos. Asfaltado de todas las zonas industriales que no lo están. Arreglo de los tremendos baches. Alumbrado público en todas las calles de los polígonos. Adecuación del acerado. Señalización clara, correcta y perfectamente visible, que prácticamente no hay. Recogida de la basura, yo creo que esto ya es lo mínimo, recogida de la basura con la regularidad necesaria. Control de la vegetación. Y el punto 8 y 9, el 8 queremos incluir en la web municipal de manera atractiva las alternativas, las ofertas, las ventajas de nuestros polígonos industriales. En definitiva, vender nuestros polígonos a través de la red. Creación, este es el punto 9, creación de una comisión permanente de trabajo entre ayuntamientos y empresarios de estos polígonos. Para que estos últimos nos transmitan de manera directa e inmediata cualquier incidencia o problema que puedan tener. Para trabajar estrechamente en buscar soluciones, para así ser operativos y efectivos. Esta es la moción sobre los polígonos industriales que el Partido Popular de Linares trae al Pleno del Ayuntamiento. Muchas gracias. Dobrí, por Cilu, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo solamente quería felicitar por la propuesta que Cilu va a votar que sí. Todos los puntos me parecen necesarios y en algunos casos hablamos de acuerdos de mínimos. Luego, con más razón aún. Solamente quería justificar nuestro voto a favor. Señor Elvás, por Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bien, esta es la moción que traen en cuanto a los polígonos industriales. La tenemos que decir que va muy en la filosofía de Ciudadanos, así que les felicitamos. Creemos que esta moción conlleva un gasto, pero es un gasto productivo, que va enfocado a la creación de empleo. Y que, por tanto, no nos queda otra que votar a favor, evidentemente. De nada nos sirve sacar pecho de tener un campo universitario nuevo, si los alrededores de ese campo universitario van a estar en estado de semiabandono. Entonces, en ese sentido, para resumir, vamos a votar a favor. Siempre, en este tipo de propuestas, venga de donde venga. En este caso, vienen de ustedes, no vamos a tener ningún tipo de problema. Muchas gracias. Señor Martínez, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos, señor Rodal. Yo creo que trae usted una moción bien intencionada, pero a la que, desde nuestro punto de vista, falta cierta consistencia. No voy a entrar en la situación, de momento, por lo menos en una primera intervención, en la situación en la que se encuentran determinados polígonos, en la situación urbanística, en la que se encuentran determinados polígonos industriales a los que usted hace referencia en Linares. A mí, algunos de los acuerdos que usted pone aquí en la moción me sorprenden. Por ejemplo, la cuestión de la recogida de la basura. Y esto lo hago ya como pregunta, no hace usted, sino hacia la concejera. ¿Realmente no se está recogiendo la basura en los polígonos? Hace que usted una fotografía que se aclare eso, porque no sé si eso es así, que se aclare, por lo tanto, hago la pregunta. Ahora bien, la cuestión de la problemática industrial en Linares, que, desde luego, este grupo municipal, en su programa y en multitud de documentos, este grupo municipal y nuestra organización, ha analizado de forma pormenorizada, y eso está ahí, y todos esos documentos están ahí, y ahí está también el programa electoral de Izquierda Unida con el que se presentó, y esa reivindicación de la reindustrialización en Linares. A nuestro juicio, le decía que es una propuesta que le falta consistencia, porque la cuestión no está tanto, que no es que nos parezca mal en sí, pero tanto en ese poner en valor lo que ustedes dicen, o ese, de alguna manera, hacer atractivo esos polígonos industriales para que vengan empresas, como a que realmente haya un compromiso de las administraciones pertinentes para que en Linares haya un plan industrial. No solo para que se cumpla, que tiene usted razón, se ha incumplido en buena parte el plan Linares Futuro por parte de la Junta de Andalucía, eso es una realidad, eso es cierto, y lo hemos reivindicado en multitud de ocasiones, pero realmente no nos engañemos. Las empresas no van a venir porque se arregue el polígono industrial, ni van a venir porque se hagan propuestas más o menos demagógicas sobre qué facilidades se ponen a la empresa. Si no hay un compromiso de la administración, esté quien esté en el gobierno, tanto de la Junta de Andalucía como el gobierno central, esté quien esté en el gobierno, para que haya un plan industrial, y hay fondos para eso, porque la industria se subvenciona también, no nos engañemos, y hay fondos europeos, ahí está el plan Juncker, si no hay realmente un estudio por parte de esas administraciones que sean capaces de apostar por reindustrializar aquella zona en España y en concreto en Andalucía como en la ciudad de Linares, para que Linares vuelva a ser lo que fue del punto industrial, aquí no va a venir nadie. La apuesta tiene que venir de esas administraciones. Nosotros haremos lo que podamos hacer como ayuntamiento y desde luego tendremos que estar todos a una reivindicándonos, todos los grupos políticos y la ciudadanía en general. Y se hace falta volver a salir a la calle como ya hemos hecho. Por tanto, por eso le digo que esta propuesta nos parece, bueno, que sí, que no es que nos parezca mal, pero que le falta consistencia y que si no aparece que ya en este pleno ha aparecido también la reivindicación de su plan industrial, nos parece una propuesta insuficiente. Muchas gracias. Señor Roldán, se refiere usted a todos los polígonos de Linares, ¿no? Entiendo en su moción, ¿no? Contexto, puedo contestar, ¿no? Bueno, hablo de los cinco polígonos y cada uno de ellos tiene algunas de las deficiencias de las que hemos hablado. Cualquiera de los cinco. El de Santa Rosa está completamente abandonado, prácticamente. El de la calle Baños es donde no se retira la basura, que es absolutamente vergonzoso, entre otros sitios. El polígono Los Jarales, ¿qué le voy a contar? Vale, bueno, mire. Bueno, hay algunos polígonos, hay un polígono que es el de Santana, cuyas competencias no son nuestras, como usted bien conoce, ¿no? Son de la Junta de Andalucía. Y el ayuntamiento, precisamente, bueno, pues está haciendo todos los esfuerzos que puede por traer industria allí. A la cabeza está el alcalde de este ayuntamiento. De hecho, en este momento, usted conoce que hay varios proyectos en estudio, apoyados por el propio ayuntamiento, como, por ejemplo, el volver otra vez a la industria en la antigua nave de Cobasur, en Cástulo Technology, que se están implantando empresas, también empresas, para la fabricación de coches eléctricos de alta gama y que hay empresas veteranas como Aensa, que hace muy poco tiempo estaban a punto de cerrar y hoy en día están a triple turno. Pero bueno. El polígono industrial de Los Rubiales 1 y 2, este polígono, ya sabe usted, que fue construido por la empresa pública del suelo y cuenta con diversas industrias, como usted conoce, entre las que destacan, destacan, pues, Cianza, que es una empresa especializada en vehículos de incendios, Algama, que es una fábrica también pionera en temas de galvanizados, y otros tratamientos técnicos para estructuras metálicas, Eximo Metal, empresa también dedicada al tratamiento de pinturas de piezas, Sugremín, dedicada a la fabricación de estructuras para el sistema ferroviario, y Gestank, que es una empresa auxiliar del automóvil, además de otras industrias menores y diversos concesionarios del automóvil. Lo que hemos hecho desde el ayuntamiento para que este polígono sea más atractivo es, precisamente, el modificar una ordenanza, que la modificamos hace unos meses, para que se pudieran realizar en él todo tipo de actividades, puesto que las ordenanzas que tenía la empresa pública del suelo pues restringía ciertas actividades dentro de este polígono. Tampoco hay que olvidar la actuación que está llevando a cabo ahora mismo el ayuntamiento en este polígono con el vivero de empresas. Y el polígono, que este polígono cuenta que está totalmente legalizado. El polígono más problemático, pero no de ahora, sino de hace 40 años, es el polígono industrial de los Jalales, que creo que es el que más deficiencias presenta, además del que ha nombrado la carretera de Baños, que es un polígono ilegal, porque el que construyó ese polígono se le ha requerido en sucesivas ocasiones por parte de este ayuntamiento que se nos entregue el final de obra del proyecto de urbanización y hace caso omiso. Bien, en todo el polígono industrial de los Jalales efectivamente hay una falta de asfaltado en algunas calles, de alumbrado público. Este polígono, como ya he dicho, ha estado abandonado durante décadas y sin contar además con una base legal a nivel urbanístico y por primera vez se ha dotado al mismo de un acondicionamiento digno, sobre todo lo que es su entrada, a través de las obras que se realizaron en su eje central, con el desarrollo tanto de la vía central como de las vías auxiliares y el carril bici, acometiendo en ese espacio obras de alcantarillado, de alumbrado público, de asfaltado, dotación de aparcamiento y zonas verdes haciendo un polígono accesible. En estos momentos, para solucionar de una vez por todas el problema urbanístico y legalizar este polígono, se está llevando a cabo una innovación del Plan General de Ordenación Urbana en colaboración con el asesoramiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La modificación se denomina modificación en el ámbito configurado por las unidades de ejecución en suelo urbano y los sectores de suelo urbanizable en la zona industrial de los Jalales. El polígono de los Jalales tiene varias unidades de ejecución y varios sectores que los propietarios tenían el deber de haber hecho sus proyectos de urbanización en su día. Esto se ha ido dejando por las diferentes corporaciones y ahora es cuando hemos acometido de una vez una modificación seria con el consenso, además, porque hemos tenido varias reuniones con los propietarios de las naves y con los empresarios. El procedimiento que hemos seguido es un procedimiento, como ustedes conocen, farragoso y lento porque es una innovación del plan general de muchos metros cuadrados, ha sido el siguiente. El 14 de febrero del 2013 se encargó a la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Hinares la elaboración de un documento de avance de la innovación. Este documento se supervisó con fecha 10 de junio del 2013 y se encargó la elaboración del documento de innovación. Con fecha 13 de diciembre del 2013 se emite el informe preceptivo del suministro eléctrico de la compañía Endesa. Con fecha 18 de julio de 2014 se emite el informe de sostenibilidad. En junio de 2014 se termina el documento urbanístico y el estudio de impacto ambiental. El 28 de julio de 2014 se procede por el pleno del ayuntamiento a la aprobación provisional de ambos documentos. A partir de este momento se procede a la publicación del emotivo oficial de la provincia y a los certificados de la información pública enviando el expediente a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. Con fecha 3 de octubre de 2014 para que emitan los informes preceptivos. El informe de incidencia territorial llega el 18 de 11 de 2014. El informe de la Agencia Andaluza del Agua el 19 de 11 de 2014. El informe previo de valoración ambiental el 17 de 11 de 2014. El informe de confederación hidrográfica del Guadalquivir se pide el día 2 del 2 de 2015. Se nos pide un estudio de inundabilidad que remitimos el 2 del 7 de 2015 cuyo informe estamos esperando para aprobar por este pleno la aprobación provisional y mandarlo a la consejería. Curiosamente, la única administración que queda por emitir su informe, evacuar su informe, es la Administración Central, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Como digo, una vez realizada la aprobación definitiva se procederá a la realización de los diferentes proyectos de urbanización por sectores y unidades de ejecución para poder realizar las obras de urbanización. Es decir, las canalizaciones, el asfaltado, los acerrados de viales y calles, así como la electrificación que se realizará mediante las correspondientes juntas de compensación de los afectados con el reparto de carga y beneficios como dice la Ley de Ordenación Humanística de Andalucía. Nosotros no podemos asfaltar eso, no podemos dar luz a lo que falta. Tiene que ser la Junta de Compensación de esos sectores. Sería un agravio comparativo. Por eso estamos haciendo esta innovación. Como ustedes verán, venimos trabajando en este tema desde el principio del año 2013. Como no lo ha hecho nadie hasta ahora por legalizar este polígono, que es lo que todos queremos. Como he dicho anteriormente, los trámites son lentos y farragosos, aunque ya digo, solamente falta el informe de confederación hidrográfica del Guadalquivir. Pero además me gustaría recordar que mientras tramitábamos esta innovación y por la demanda que había de empresas que querían legalizar su situación, sobre todo por temas de incentivos regionales, incentivos autonómicos, y para no perjudicar a esas industrias que se quisieran instalar en este polígono, aprobamos una ordenanza sobre asimilación de edificios afuera de ordenación. Por el cual, por un procedimiento abreviado y sencillo, que además no tiene que pasar siquiera por el colegio oficial para su visado, las naves existentes que no estuvieran legalizadas podían en un corto plazo tramitar una legalización de su edificio y tras este trámite obtener la correspondiente licencia de funcionamiento. Precisamente hoy teníamos una reunión con el colegio de arquitectos y nos han puesto de ejemplo a Linares, el colegio de arquitectos, de cómo estamos haciendo la asimilación afuera de ordenación. Con esta asimilación se han beneficiado un total de 20 naves del polígono de los Jara, la estamos hablando. Naves las cuales están ejerciendo su actividad de forma totalmente legal, pudiendo optar muchas de ellas, como he dicho anteriormente, incentivos fiscales de la Junta de Andalucía, hecho este, que además no ha sido reconocido por muchos de los empresarios, que le hemos legalizado la nave en un tiempo récord. Y ahora mismo se encuentran otras cuatro naves pendientes de esta tramitación. Vamos, no sé si transmito que lo que estamos haciendo precisamente es legalizar ese polígono que lleva sin legalizarse décadas y que estamos ya en la fase final. Jamás creo que se ha realizado un esfuerzo tan grande como el que estamos haciendo ahora por legalizar una situación que se había inquistado en el tiempo. En cuanto a la moción en lo que habla la publicidad y al marketing de nuestros polígonos industriales, pues bueno, esto se viene haciendo a través de la Concejalía de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, donde se reciben a diario consultas sobre el suelo del que dispone el ayuntamiento, la forma de tramitar, el acceso al suelo que tenemos disponible, los incentivos, las ayudas, así como su tramitación urbanística a través de la Concejalía de Ordenación Territorial. Este concejal no es rara la semana que tiene entrevistas con empresarios, etcétera, para facilitarle los trámites de las licencias. Existe además también una página web en común con la Cámara de Comercio donde está todo esto colgado. Por lo tanto, lo que sí me gustaría transmitir al resto de concejales es que después de estos argumentos que he expuesto no podemos aprobar esta moción y no podemos aprobar esta moción porque lo que nos están pidiendo es lo que estamos haciendo con la innovación del plan general. Con esa aprobación son los empresarios con la Junta de Compensación de cada sector, de cada unidad de ejecución, los que conforme dice la ley tendrán que urbanizar su parte de polígono. El Ayuntamiento no puede acometer esto que sería una ilegalidad, pero es que además de dónde vamos a sacar partida presupuestaria para esto. Y sería además una contradicción porque una vez que nos encontramos ya al final de la innovación vamos y asfaltamos las calles. No tiene sentido. Hay que hacer su proyecto de urbanización que además nos ofrecimos del Ayuntamiento a que el proyecto de urbanización íbamos a colaborar los técnicos del Ayuntamiento junto con sus técnicos para que fuera más rápido. Es decir, son las correspondientes juntas de compensación como cualquier urbanización de nuestra ciudad las que tienen que realizar esta obra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Rodal, por el Partido Popular tiene la palabra. Su voto favorable. Con el tema lo que ha dicho Sebastián, el señor Martínez de Izquierda Unida, no tenemos ningún tipo de inconveniente en solicitar a las administraciones públicas competentes todo lo que sea necesario para reindustrializar Linares y todo lo que sea bueno para Linares. Lo dijimos el viernes en rueda de prensa y me reitero aquí en el Pleno. O sea que con ese tema no vamos a tener ningún problema para solicitar y reivindicar todo lo que sea necesario. Y bueno, señor Gómez Mena, el tema... Yo tengo aquí una pregunta muy clara. ¿Baño es ilegal? El polígono de baños es ilegal, ¿no? No está recepcionado ese polígono. ¿Por eso no se recoge allí la basura? Pregunto. Ha tenido que ser una cosa puntual porque la basura la estamos recogiendo en los polígonos aunque no estén legalizados. Y estamos dando luz en los jarales a zonas que todavía no están legalizadas. Y estamos dando alcantarillado en los jarales a zonas que no están legalizadas. Entonces, si dice que no tienen competencias para hacer una cosa, para hacer otra, para asfaltar, para el alumbrado y que todo lo tienen que pagar los empresarios. Y ahora me está diciendo que sí lo están haciendo. No lo entiendo. Lo estamos haciendo. Señor Gómez, que intervenga. Esto no puede ser un... No, no, no. Que intervenga lo que tenga que intervenir el señor Rodán y usted le contesta. Reitero la pregunta cuando el señor Gómez Mena tenga la palabra que me conteste. El caso es que nos reiteramos en nuestra moción. Los polígonos industriales no lo decimos solo nosotros. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, PricewaterhouseCoopers y cualquiera que se quiera dar un paseo por cualquiera de los polígonos. Están en un estado lamentable. ¿Qué podemos hacer para recuperarlos? ¿Qué podemos hacer para mejorarlos? Para eso estamos aquí y para eso creo que nos ha votado la ciudadanía. Para que intentemos hacer algo. Muchas gracias. Voy a matizar ahora y voy a explicar también el sentido de nuestro voto porque a mí no me cabe duda de que su grupo político como representante de la Ciudad de Linares va a estar reivindicando la reunión de la Ciudad de Linares y en eso no voy a... Ahora, el problema ya lo corresponde a la moción en concreto. Recordará usted que al principio de mi intervención yo hablaba que no iba a hablar en un principio de la situación urbanística y de legalidad en la que se encuentran estos polígonos porque entendía que tampoco me correspondía a mí hacerlo en principio y ya lo ha hecho el concejal delegado el señor Gómez Mena y yo tengo que darle razón al señor Gómez Mena entre otras cosas porque este portavoz ha vivido ese proceso ese proceso lo hemos vivido el proceso de legalización al que se refiere y también lo han vivido algunos de los compañeros que está sentado hoy todavía con usted como el señor delegado que estuvo también en las corporaciones anteriores por tanto entendemos que la explicación que ha dado el señor Gómez Mena la entendemos como la correcta porque entendemos lo sabemos porque hemos vivido ese proceso y sabemos cuál es la situación y por tanto entendemos que por ahí pasa la solución a los problemas que usted está planteando en esta moción por tanto también vamos a votar la moción en contra muchas gracias pues en el polígono de los jarales como ha sido una cosa anárquica pues efectivamente había allí una serie de alumbrados que estamos nosotros que está pagando el ayuntamiento y la recogida de basura también estamos pagándola pero yo lo que pediría al resto de compañeros al resto de concejales es un poco el sentido común y de cordura nos hemos metido nos hemos metido en una innovación de un plan general y lo que no podemos entrar ahora allí es asfaltar aquello como los de la gana hay que hacer un proyecto de urbanización hay que hacer un proyecto de reparcelación ahí está la ley de ordenación urbanística de Andalucía que lo que estamos diciendo es que hay que cumplir con la ley y estamos ya en el último enlabón para hacer esas juntas de compensación y para que de una vez por todas los polígonos las partes que están sin hacer pues se terminen pero en unas condiciones en lo que no podemos entrar como un elefante con una cacharrería venga mota en la máquina a asfaltar aquello pero si es que además es ilegal se lo estoy diciendo es ilegal por favor rogamos al público que ¿listo? voto a favor de la propuesta me gustaría me gustaría decir algo más tiene derecho a cerrar que sí que sí que sí le voy a dar siete veces la palabra señor Hidalgo no se adelanta usted tanto es que no hay que ir así si el señor Rodan puede hablar todas las veces que quiere mira usted hasta las doce no tenemos que interrumpir el pleno que no se preocupe usted que no es usted que yo le dejo hablar que no hace falta que vaya por delante señor Rodan muchas gracias tiempo que usted quiera señor Gómez Mena aquí nadie está diciendo que se cometan ilegalidades ni que nos saltemos la ley a la torera nadie está diciendo eso estamos diciendo estamos diciendo que se tenga la voluntad de adecentar los polígonos industriales y adecuarlos y hacer lo que tengamos que hacer porque aquí resulta que se han traído dos mociones para adecentar Linares para crear empleo y para revitalizar esta ciudad que está hundida y no nos hablan nada más que de estudios y de estudios y que ya veremos y pasado mañana y luego el estudio de no sé qué vamos a ponernos ya de acuerdo en hacer algo porque mientras sí mientras no Linares está hundida muchas gracias señor Gómez si me permite yo como presidente de la corporación le voy a decir una cosa al señor Rodan si me lo permite usted ¿verdad? eso es es que esto no es un estudio es un proceso urbanístico que le han dicho yo comprendo que usted está recién llegado pero le han dicho hace un momento que todos los que están aquí saben y si no pregúnteselo a sus compañeros al que queda aquí y a sus anteriores todo el proceso que ha llevado esto urbanístico y no va por otro lío así que si usted quiere darle la vuelta y decir que es que estudios no son estudios todo en la calle Ventana esto es un polígono industrial ilegal y que por primera vez va a ser legal y que además está arreglada hasta ya una parte que es el de los jarales que es el peor de todos o de todos los demás bueno tiene sus más y sus menos pero lo que sí le quiero yo decir es una cosa qué bonito ha llegado y decir vamos a arreglar los polígonos ¿por qué no viene usted con un planteamiento económico y dice lo vamos a arreglar de esta partida que vamos a dejar de hacer esto y lo vamos a arreglar con esta partida yo les pediría que cuando se venga con una propuesta se venga con una alternativa económica es que si no es fácil ponerse ahí y decir pues si no yo le puedo decir mire usted demagogia 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 yo no quiero eso yo quiero hacer siete polígonos más quiero conectar la estación Linares-Baeza con Linares con el núcleo con un polígono hasta allá abajo entero si queremos le pido al público y más cuando lleva mucho tiempo viniendo a los plenos guarde la compitura y es sencillamente eso que es que es muy bonito llegar y decir esto nada más y lo único que le digo eso desde la teoría pero eso se viene y se dice el presupuesto del ayuntamiento Linares es este esto no lo hacemos y hacemos esto y arreglamos los polígonos ¿con qué? ¿cómo? ¿y cuánto? y si no viene con eso pues la verdad es que no le podemos dar mucho crédito a su postura porque tiene que venir con un compromiso presupuestario y cuando ahora los presupuestos viene usted y dice con esta partida arreglamos los polígonos si no tiene otra medida sencillamente es lo único que yo quiero decirle porque si no vamos a estar aquí con demagogias traídas llevadas teóricas que no se trata de eso y es que esto es un proceso urbanístico que ya le han dicho que es que no hay más remedio que es que es así que es que esto es ilegal desde que se creó y va a dejar de serlo y por eso mantienen las reuniones que mantienen con todos los propietarios del polígonos que por cierto no es fácil poner de acuerdo a ciento y pico personas que no tienen la misma capacidad económica que no tienen los mismos criterios las mismas necesidades ni la misma situación industrial de verdad que no entonces eso es lo que hay es lo único que quería decirle que por favor traigan para que sea posible sea viable y creíble la propuesta diga de qué partida cómo y cuánto pone y de dónde se saca y que se deja de hacer de presupuesto claro esto nada más que eso era un paréntesis que quería hacerle y le dejo que usted termine muchas gracias señor alcalde en demagogia al revés lo que hacemos es trabajar y esforzarnos por los linarenses eso es lo que hacemos entonces que nos diga usted que venimos aquí a hacer demagogia cuando hemos hecho un trabajo creo que serio dentro de nuestras posibilidades económicas que son prácticamente nulas hemos hecho un trabajo serio y de dedicación para crear empleos linares por lo tanto por favor no diga que venimos aquí a hacer demagogia solamente eso muchas gracias señor comando usted tampoco bien votos a favor de la propuesta votos en contra número 24 moción del grupo municipal de izquierda unida relativa a la declaración de municipio opuesto al tratado transatlántico de comercio e inversiones gracias señor alcalde bien se trata de una moción como muchos de ustedes o todos ustedes deben saber se está por parte de la Unión Europea se está intentando llegar a un acuerdo de un tratado de comercio transatlántico entre Europa y Estados Unidos que puede traer consecuencias desde nuestro punto de vista y no es nuestro punto de vista sino muchas organizaciones políticas sindicales y de otra índole consecuencias negativas para la ciudadanía europea por tanto para la ciudad española y por tanto también evidentemente para los y las linareses voy a dar lectura al contenido de la moción que dice así en 2013 la Comisión Europea recibió el mandato de los Estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el tratado transatlántico de comercio e inversiones más conocido como TTIP por su sigla en inglés también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos reduciendo las barreras no arancelarias con objeto de conseguir crear empleo crecimiento económico y mejora de la competitividad desde entonces Estados Unidos y la Unión Europea están negociando en secreto con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos parlamentos nacionales y europeos un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación del medio ambiente nuestros derechos digitales o como consumidores anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general esta mayor liberalización de las relaciones comerciales Estados Unidos y Unión Europea tal como está concebida implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos es decir de las regulaciones que protegen al consumidor a los trabajadores y al medio ambiente ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones de esta manera y bajo este principio se pondría fin al principio de precaución vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones con acuerdos que se están negociando en secreto casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representen a la ciudadanía el TTIP tiene entre su objetivo la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales así como las compras y licitaciones de bienes y servicios de las administraciones públicas lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas en todos los niveles comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria el empleo y las iniciativas locales pero sobre todo el tratado ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones al introducir la cláusula ISDS de solución de controversia inversionista de estado permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos tanto locales como regionales o estatales ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva lo que limita todavía más la capacidad de las administraciones públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública de medio ambiente y protección social de este modo las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social e ignoran la legislación nacional, regional o local de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos si las negociaciones sobre el tratado siguen adelante la lógica impuesta por este llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos así como la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local la aprobación del tratado contribuiría en el caso de España a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno español de desmantelamiento de los municipios que bajo el nombre de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno de la Nación pretende tres objetivos básicos restringir la democracia y autonomía local la supresión de competencias y servicios públicos locales la total privatización de los servicios municipales la irracionalidad y la insostenibilidad de estos objetivos están provocando consecuencias muy negativas para la mayoría de la población los gobiernos regionales dentro de la Unión Europea tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les acepta así como las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español para que así puedan expresar sus opiniones ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al tratado por otro lado la ciudad y los municipios andaluces reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía sin embargo la competitividad y el desarrollo económico no deben ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como este tratado asimismo los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral también es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos como la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría él mismo este análisis no solo debe implicar sus efectos económicos potenciales sino también los impactos que el tratado podría tener en ámbitos como el social el económico el sanitario el cultural y el medioambiental tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos las administraciones locales al estar cerca de las necesidades de sus pueblos tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el tratado y un deber de respuesta si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y el planeta en peligro siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común están obligadas estas administraciones locales a proteger los derechos sociales económicos y ambientales y hacer frente a los peligros y exigencias que quieren imponer el tratado aplicando e imponiendo prácticas hoy prohibidas por la ley europea cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente la aceptación de alimentos modificados genéticamente el consumo de carne de ternera y cerdo tratados con hormonas el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del fracking por todo el expuesto el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos uno declarar al municipio de Linares como municipio opuesto al tratado transatlántico de comercio defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social dos solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles tres solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del tratado y otros acuerdos comerciales similares con la final de conseguir que mecanismos como el mecanismo de protección de inversiones no sean incluidos en este ni ningún otro tratado defender la actual política reguladora de la Unión Europea y de su Estado de manera que no se pierdan competencias en materia de legislación social protección del consumidor y medio ambiente evitando la participación de las empresas internacionales en la regulación que el tratado no se limita a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones se haga pública toda la información y se abra un debate público en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales autonómicos y locales que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo y cuatro dar traslado del acuerdo al gobierno de la nación a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía muchas gracias que en Linares se declare municipio opuesto al tratado trasatlántico de comercio e inversiones estamos ante un tema de importancia trascendental y mi partido ya ha hecho pública su actitud crítica frente a las negociaciones y la forma y muy especialmente en la forma en que se están llevando a cabo pues los grandes beneficiarios son sin duda alguna de estos acuerdos empresas multinacionales mientras que el ciudadano normal europeo no ha percibido apenas ventaja alguna el tratado que las corporaciones tienen derecho a estar informadas sobre el cual las corporaciones tienen derecho a estar informadas naturalmente pues les puede afectar seriamente creo que también habría que hablar aquí del derecho que tenemos los ciudadanos a que se nos informe desde las instituciones europeas al tratarse de una competencia exclusiva de la Unión Europea el único camino que nos queda desde este ayuntamiento y desde cualquier institución consideramos que es recurrir a los legítimos representantes de los ciudadanos en el Parlamento Europeo tampoco tiene razón de ser solicitar al Ministerio de Economía que suspenda las negociaciones pues las negociaciones las lleva la Comisión y no el Consejo de Ministros de la Unión Europea en todo caso se podrá pedir que espero que así sea que cuando llegue el día el Ministro Español que toque vote en contra del tratado cosa que por cierto dudamos menos razón tiene que se dirijan a él ciertas peticiones aunque podemos estar de acuerdo con ellas por supuesto que sí como se hace en el punto tercero que a mi entender perdón y en el punto cuarto que yo también diría que estos acuerdos se dirijan todos estos acuerdos que aquí tenemos a los respectivos europarlamentarios españoles se nota en toda la moción una cierta orientación hacia instancias nacionales como si se le estuviera pidiendo apoyo como si las instancias nacionales fueran una solución cuando a mi entender son más bien gran parte del problema las empresas transnacionales lo tienen muy fácil ante una Unión Europea desunida el deterioro de la calidad de vida de los europeos que es cada vez más patente y de sus derechos sociales no es solo culpa de las multinacionales sino que también sino que también lo es de esta falta de voluntad política de los partidos por llegar a una verdadera Unión Política Europea porque en la opinión de nuestro partido nos encontramos ante una especie de unión económica con algunos beneficios a las personas nada más no nos hagamos ilusiones aunque el tratado del famoso TTIP no llegara a firmarse no se ha solucionado el problema estamos ante algo trascendental como he dicho antes pues este acuerdo podría significar el adiós definitivo a la Unión este acuerdo va mucho más allá de lo que aparentemente debería ser un mero tratado comercial una vez que una vez que desde hace tiempo han desaparecido prácticamente y esa es la realidad los aranceles con Estados Unidos se trata ahora en la práctica de dar entrada por la puerta falsa a Estados Unidos en este intento de mercado interior de mercado común que es lo que actualmente constituye la Unión Europea equiparando es decir despreciando todos los estándares de calidad europeos en alimentos en medio ambiente y todo lo que su grupo señala acertadamente en nuestra opinión tendríamos una especie de Naciones Unidas en la que estaríamos todos dentro pero sin posibilidad alguna de tomar la menor decisión no este tratado no supone un cambio de dirección en la Unión Europea no sé si eso es lo que quieren transmitir de su grupo en nuestra opinión no cambia nada puesto que hace ya muchos años que la Unión Europea está dando marcha atrás hace ya muchos años que lo único que ha interesado ha sido la ampliación de Estados miembros porque esto favorecía las grandes empresas simplemente pero no se ha buscado una mayor unión de los ciudadanos que son los grandes olvidados tanto en la política nacional en nuestro caso como en la política de la Unión Europea y esto deben saberlo nuestros europarlamentarios y nuestra duda es que quizás lo sepan y se lo callan los interrogantes que provoca la negociación de este acuerdo son muchos son en mi opinión también transmiten cierto oscurantismo pero todos van en la misma dirección ausencia absoluta de los intereses de los ciudadanos en todos estos asuntos y en todo el proceso de negociación por eso es muy importante que nuestros representantes directos en la Unión Europea estén vigilantes y exijan responsabilidades a los gobernantes de sus países pero como van a exigir esa responsabilidad a sus propios jefes de partido ahí está el problema tenemos un parlamento europeo que es básicamente una sucursal de partidos nacionales un parlamento europeo que es el representante de partidos políticos más que de personas y por tanto no representa correctamente los intereses de una Europa de los ciudadanos el tratado que se está negociando con los Estados Unidos no es el principio ni la causa de los males de la Unión Europea es más bien la expresión una consecuencia más de una Europa que los gobiernos nacionales y los partidos políticos desde hace ya mucho tiempo están forzando a navegar a la deriva al haber excluido los intereses de los ciudadanos de todo el juego democrático por todo esto de decirlo como no puede ser de otra forma les apoyamos saludamos su moción y nos alegramos además de que se avive el debate a este respecto y que se genere cuanta más inquietud al respecto sea posible muchas gracias señor alcalde nos quedamos perplejos ante las afirmaciones que estamos escuchando aquí ante un tratado que todavía ni se ha firmado que según los propios negociadores su articulado solo lleva redactado un 30% y que por lo tanto no sé de que como tenemos una opinión tan formada de lo que va a pasar de lo que no va a pasar o sea una cosa tremenda además luego tiene que ser firmado tiene que ser ratificado por los estados o sea que no eso para empezar no lo entendemos luego hablan de que no hay transparencia de que se está negociando en secreto entre la comisión europea y Estados Unidos pues miren ahora mismo se está ocurriendo la ronda de negociación número 11 en Miami bueno pues todas las rondas de negociaciones la comisión europea la secretaría de estado de comercio la dirección general de comercio internacional e inversiones y el ministerio de economía y competitividad emiten varios informes sobre lo que se está negociando yo me he descargado varios de internet vamos que no tiene no tiene la mayor la mayor complicación luego dicen que las grandes beneficiadas van a ser las grandes corporaciones según dicen los negociadores de la unión europea y de Estados Unidos de los 24 artículos que va a tener este tratado uno de ellos va a ser específico de pymes ¿por qué? porque el 99% de las empresas entre Estados Unidos y la unión europea son pymes 28 millones en Estados Unidos 20 millones en la unión europea y va a haber un artículo exclusivo para pymes para beneficiar a las pymes luego queremos hacer un inciso porque han acusado al gobierno español de neoliberalismo político cuando un presupuesto general del estado como el del gobierno de Mariano Rajoy lleva 54 euros de gasto de política social de cada 100 yo no he visto ningún partido neoliberal que haga eso ninguno por lo tanto no sabemos lo que hay que votar porque como dicen los negociadores solo llevan un 30% del articulado redactado por lo tanto si no existe el tratado no sé a qué nos tenemos que oponer muchas gracias que echando del grupo menor a pero bueno ya lo sabemos señor Herbal por ciudad nos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bien no dudamos nosotros de la buena fe por parte de Izquierda Unida hacia esta emoción si queremos señalar que Ciudadanos siempre nos vamos a colocar al lado del del ciudadano valga la redundancia y no a favor de las grandes empresas pero si es verdad que este foro este pleno creemos que no es el adecuado para debatir tratados internacionales creo que se sale además estamos hablando de un tratado que todavía no se ha llegado a poner no se ha llegado a firmar y con lo cual y nos falta realmente nos falta información sobre el mismo así pues como sabemos que es una práctica habitual el traer este tipo de emociones a plenos locales pero nosotros la verdad que nunca no vamos a estar en este tipo de juegos creemos que esto se tiene que debatir o se puede debatir internamente dentro de los partidos ustedes tienen europarlamentario igual que nosotros y quizás ahí sea la vía más directa para si están en contra de este tratado de de realizar su protesta simplemente eso muchas gracias señora Verge hola ahora decía que gracias alcalde en funciones concejales concejales y público asistente como es mi primera intervención yo digo buenas tardes ya tardes tardes porque se nos ha alargado un poco pero como es mi primera intervención quería agradecer la presencia del público asistente bueno con respecto a la moción que presenta Izquierda Unida nosotros en el fondo estamos bastante de acuerdo con las reivindicaciones de la moción de hecho ideológicamente compartimos muchas de estas reivindicaciones ¿cuál es el problema que nosotros desde el grupo socialista vemos? el problema que vemos es que la moción propone una oposición que declaremos municipio opuesto al tratado transatlántico de comercio e inversiones yo creo que un tratado transatlántico de comercio e inversiones puede ser una buena medida pues para generar un crecimiento o creación de empleo y regular el comercio y las inversiones a nivel de Europa a nivel entre Europa y Estados Unidos de cara a a cómo al funcionamiento entonces posicionarnos en contra o como municipio opuesto al tratado no me parece lo correcto no nos parece lo correcto lo que nos parece es que tenemos que reivindicar que ese tratado cumpla con unos criterios mínimos para nosotros esos criterios mínimos tienen mucho que ver con lo que lo que ustedes proponen para resumirle lo que nosotros queremos y para nosotros lo que lo que son las principales reclamaciones es la adecuada transparencia en el proceso de negociaciones estamos totalmente de acuerdo con ustedes que el proceso puede ser más transparente entonces en ese sentido lo que yo creo y lo que nosotros desde el grupo socialista creemos es que tenemos que reivindicar esa transparencia en el proceso que también creemos que tenemos que reivindicar tenemos que reivindicar la preservación absoluta de los estándares de protección social y medioambiental de la Unión Europea incluida la protección de los derechos laborales tenemos que reivindicar también que haya estudios de impacto de cómo ese tratado transaccional de inversiones y de perdón de comercio e inversiones repercutiría tanto en los países europeos como en esa relación con Estados Unidos que se incorpore también el tema en el acuerdo que un capítulo específico que desarrolle los derechos laborales el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales regulación de mercado y servicios financieros el tema de la ISDS estamos completamente de acuerdo no creemos creemos que tiene que retirarse el sistema arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y Estado es decir que en el fondo nosotros creemos que todas esas reivindicaciones tenemos que hacerlas pero la forma no es oponernos al tratado es reivindicar que el tratado esté bien hecho que sea transparente entonces nosotros en este sentido lo que le proponemos a ustedes es justo eso vamos a proponer que el municipio de Linares reivindique transparencia en el proceso reivindique la preservación de los derechos reivindique que esas relaciones sean bien ejecutadas pero no oponernos a un tratado que puede beneficiar en general a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea por eso nosotros desde el grupo socialista lo que lo que creemos es eso es que la moción en cómo está redactada en pedirnos declarar municipio opuesto al tratado no es correcto lo que creemos que es necesario es que nos posicionemos con un proceso que esté bien hecho gracias eso está ya en la moción la cuestión de que no hay una oposición directa a algún tratado sino a este tratado en la medida en cómo se está negociando y cuáles son las consecuencias que pueda traer en la medida que se está negociando y en la medida de la presión que están ejerciendo tan tremendas esas transnacionales para que se apruebe en los términos que ellos desean por ir por parte yo al señor Bridecilu creo que ha hecho una buena intervención que suscribo casi en la totalidad solo le matizaría que la cuestión ya no es si va a haber más o menos Unión Europea ojalá hubiese una Unión Europea fuerte políticamente fuerte y no se le basara únicamente en una moneda que ya estamos viendo las consecuencias que eso que eso trae pero que una de las cuestiones más graves y ahí especialmente tanto a Ciudadanos como al Partido Popular que hace unos días aquí en un pleno hablaban de la soberanía nacional sería sería ver cómo queda la soberanía nacional si se aprueba este tratado en los términos que se está haciendo y y hay cuestiones claras hablaba antes de la de la presión que ejercen las empresas transnacionales pero es que van a ser las empresas las que decidan y ahí está el Observatorio Corporativo Europeo que es una institución que está investigando sobre las consecuencias del tratado en la medida que se está negociando sobre privatización absoluta de todos los servicios públicos incluida educación incluida sanidad incluidos los servicios públicos básicos y que va a dejar tanto a las administraciones tanto locales como autonómicas como a las administraciones generales sin capacidad de maniobra para poder gestionar esos servicios en tanto no estén en manos de empresas y ese ISDS al que se refería la señora Berja de esa mediación entre inversiones y estados que deja a los estados pues prácticamente sin margen de maniobra y con la posibilidad de que sean denunciados por las empresas si intentan ir contra esos propios intereses aquí hay en juego no es no solo cuestión económica sino política está en juego también la democracia no es cuestión de oponerse a que haya un tratado comercial por eso le decía señora Berja que crees que eso ya está en la en la en la en la moción si usted se fija que mecanismos como el ISDS no se han incluido en este en otro tratado que se acabe la la falta de transparencia que está habiendo en las negociaciones por tanto ya está la moción cuando se dice que nos oponemos al tratado es que nos oponemos al tratado en la medida que defiende una serie de cuestiones que van incluso en contra de la democracia porque ya los gobiernos si no van a tener margen de maniobra para gestionar los servicios públicos pues ya para qué vamos a elegirlos ya de hecho ya de hecho los gobiernos tienen escasos margen de maniobra en cuestiones financieras como estamos viendo desde que se agudizó la crisis en la Unión Europea y que son las cosas que están pasando por tanto con este tratado eso se agudizaría y luego también un un comentario al señor Herba miren le he dicho al principio que esta esta moción interesa también porque va también sobre los intereses de los propios linarenses puesto que los linarenses somos españoles y somos europeos y que yo sepa somos ciudadanos de la Unión Europea aparte de que estoy ya un poco cansado de que el recurso a que él se traiga o no se traiga a determinadas mociones que además las traen todos los grupos políticos no solo Izquierda Unida sobre cuestiones que pueden o no se pueden directamente de Linares esto afecta a los linares esto le afecta a los linares si le va a afectar a usted me va a afectar a mí y le va a afectar a todos los que estamos aquí sentados y a todos los ciudadanos que viven en Linares por tanto usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con la moción me parece muy bien pero ya está bien de reprochar qué tipo de moción trae aquí cada uno trae que usted las mociones que quieran se debaten a discutir y luego la votamos muchas gracias señor Martínez si entendemos de verdad el fondo de la moción lo que pasa que hay un punto que es el punto 3 que dice solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del tratado ahí es donde nosotros discrepamos sobre todo nosotros no creemos que las negociaciones tengan que suspenderse nosotros lo que creemos es que tenemos que exigir que esas negociaciones estén hechas con transparencia y preservando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas europeas eso es lo que nosotros pedimos no una suspensión de las negociaciones sino una una regularización que nosotros que ese proceso se haga pero se haga de manera transparente y preservando como decíamos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas europeas entonces ese punto sobre todo es el que nosotros nos hace cuestionarnos el tema de esta moción es que nos están pidiendo que se suspendan las negociaciones del tratado y no creemos que la solución sea suspender las negociaciones si que se debería suspender porque este es que ya un acuerdo que el planteamiento ya nace enfermo esto los primeros que piden esto no somos los ciudadanos europeos son las empresas si es que es que no están vendiendo la moto con perdón solamente quería aclarar eso que si uno revisa no sé si lo hay gente que esté más puesta en este tema que yo si ustedes revisan los documentos empiezan a plantearlo los lobbies y luego quieren que los ciudadanos nos lo traguemos solo quería aunque ha sonado un poco solo quería decir eso gracias dice en el parlamento de europa donde ustedes si tienen eurodiputados y el PSOE que lo discutan donde proceda que ustedes quieren traer la moción muy bien nosotros nos vamos a abstener solo porque nos falta información no que deje de interesar o no nos deje de interesar es que no tenemos información para posicionarnos ustedes la tienen pues estupendo pásensela sobre los diputados que lo luchen donde corresponda creemos que esto no es un tema para un pleno municipal es nuestra opinión que es tan válida como que usted traiga la moción el proceso ha podido nacer viciado ha podido nacer enfermo como usted decía pero eso no resuelve nada es decir es real que necesitamos una regularización de esas relaciones porque como usted perdón ha explicado muy bien los procesos de comercio inversiones entre Estados Unidos y Europa están ahora mismo sin intervenir de ninguna manera no las intervenciones no son las correctas o esas intervenciones se tienen que regularizar al menos de otra manera pero por eso por eso mismo vamos a aprovechar que han empezado las conversaciones pero vamos a exigir unas conversaciones que nos lleven a buen puerto lo que no entendemos es que se suspendan las conversaciones nosotros creemos que es necesario ese proceso por eso ha nacido enfermo puede ser una opinión o ha nacido viciado el proceso pero vamos a aprovechar que las negociaciones están encima de la mesa para que ahora sí desde las instituciones desde todos los niveles institucionales exijamos un proceso que sea transparente que dé democracia real y participativa a los ciudadanos y a las ciudadanas y que preserve los derechos de los ciudadanos y a las ciudadanas pero no creemos desde el grupo socialista que la suspensión de estas negociaciones sea la solución y yo lo hubiera hecho mejor lo que usted lo que usted ha dicho para defender esta moción yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y efectivamente hablamos de suspensión de la negociación precisamente porque ha sido iniciado por esas empresas internacionales por los lobbies que las defienden y con una finalidad concreta que es hacerse con el negocio de los servicios en Europa y por tanto en ese sentido no vamos a modificar la moción y al señor Trujillo decirle que precisamente la intervención suya demuestra que hay que traerlo usted dice que no tiene información o que usted no tiene toda la información nuestros diputados claro que la tienen y la de todos los partidos que tienen aquí el partido popular el partido socialista los que tienen representación lo saben y ya se han pronunciado el partido socialista y el partido popular ya se han pronunciado a favor izquierda unidad entre otros ya se han pronunciado en contra porque saben lo que está pasando es decir no es una cuestión de que haya que decirlo y no es el foro yo tengo miedo de que no sea el foro para estas cosas porque si hay ciudadanos y ciudadanas de Linares que gracias a que se ha traído que se han enterado de que se está haciendo esto pues bienvenido sea y no está tampoco mal que los partidos políticos locales se manifiesten sobre estas cuestiones y que el ayuntamiento se manifieste en un sentido o en otro en función de las mayorías que haya sobre esta cuestión por tanto mantenemos nuestra nuestra moción como está y si no hay más intervenciones porque se pasa a votación señora Berja solo una cosa por puntualizar una cosa colación de lo que decía el señor Martínez de que el el partido popular en el en el en el en el en el el gobierno de la nación perdón en las cortes generales se ha posicionado a favor y el partido y el partido socialista también el partido socialista lo que ha hecho es con el grupo de izquierda plural además presentar enmiendas transaccionales a todo este tema reivindicando lo mismo que reivindica la moción es decir esa transparencia en el proceso no es que el grupo socialista haya apoyado el tratado de libre comercio lo que ha hecho ha sido pedir esa transparencia por eso el partido socialista no se ha no ha apoyado sin sin ninguna reivindicación este tratado todo lo contrario lo que ha hecho es que ha pedido que esto esté bien hecho pero no ha apoyado el tratado como ciudadanos como el partido popular hasta donde yo se han mostrado su conformidad con este acuerdo en las instituciones europeas a través de su eurogrupo gracias ¿alguna intervención más? ¿votamos? muy bien voto a favor de la propuesta voto en contra abstenciones siguiente punto que es el 25 proposición del grupo municipal de izquierda unida para que Linares sea un municipio libre de LGTB fobia supongo que es lesbianas gays transsexuales por desgracia la LGTB y fobia es decir el odio el rechazo a las personas lesbianas gays transsexuales bisexuales o intersexuales persiste en nuestra sociedad mostrándose con muchas y diversas caras la discriminación ejercida contra este colectivo es violencia y como tal debe ser denunciada y condenada enérgicamente tanto por la sociedad como por los propios poderes públicos el estado español ofrece una realidad paradójica a aquellas personas que con su vida desborda la normalidad entre comillas acerca de la vivencia de género o la orientación sexual por un lado es considerado uno de los países más avanzados en igualdad real de la Unión Europea en este sentido es cierto que hemos dado algunos pasos en positivo pero por otro lado queda mucho trabajo por hacer queremos un país donde no se discrimina a nadie por motivo de orientación sexual o vivencia del género no normativa somos conscientes de que este trabajo requiere un esfuerzo educativo enorme se trata de eliminar muchos de los prejuicios naturalizados por la sociedad y que las instituciones reproducen de forma automática es un esfuerzo que requiere un cambio estructural de las lógicas del sistema a todos los niveles pero que no puede seguir siendo la asignatura pendiente de la mayoría de los países y los y las representantes de nuestro país deben tenerlo en cuenta a la hora de dirigirse a otros países finalmente creemos que desde las instituciones tenemos que seguir trabajando en pro de la igualdad real legal, social y de facto entre todas las personas hay que impedir que las convicciones morales o ideológicas individuales sigan minando el avance de la igualdad que es el camino de la democracia por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos uno contribuir en las competencias que le son propias a este Ayuntamiento al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual identidad de género y diversidad familiar con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTB fobia en el ámbito familiar escolar, laboral social y o político incluir la educación en diversidad afectiva, sexual y familiar en los programas de formación que ponga en marcha este Ayuntamiento tanto para alumnos de centros escolares como para el personal funcionario o técnico del municipio impulsar en los centros educativos del municipio la creación y puesta en marcha de tutorial de atención a la diversidad afectivo-sexual que tanto el 17 de mayo de Internacional contra la LGTB y fobia como el 28 de junio desde el Orgullo LGTBI se dice la bandera Arco Iren en el Ayuntamiento de la localidad como símbolo del compromiso por la igualdad real y por la visibilidad del colectivo 5. Retirar de inmediato de toda subvención o ayuda económica a las entidades públicas o privadas que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio y la discriminación hacia las personas LGTBI condenar la discriminación violencia, persecución y criminalización de las personas lesbianas gays, transsexuales bisexuales e intersexuales y las leyes anti-LGTBI que se lleve a cabo en cualquier lugar del mundo poner en marcha todos los mecanismos posibles de colaboración con el resto de administraciones andaluzas para hacer efectivo el cumplimiento de la ley 2.2014 de 8 de julio integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transsexuales de Andalucía instar al gobierno andaluz al desarrollo de una ley para garantizar los derechos de lesbianas gays, transsexuales bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI-fobia en colaboración con el movimiento asociativo en este ámbito de la comunidad autónoma 9. Instar al gobierno central para que se incluya el proceso de resignación de sexo en el catálogo de prestaciones generales de la seguridad social de las lesbianas y mujeres bisexuales en los programas de reproducción asistida y 10. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a la Consejería de Salud Igualdad y Políticas Sociales y al movimiento asociativo LGTBI de la provincia Muchas gracias Bien, en cuanto a esta moción entendemos que este aspecto tiene gran sensibilidad social y nosotros estamos de acuerdo totalmente con él salvo que queríamos matizar un punto no porque estemos en desacuerdo nos parece bien pero quizás no nos parece coherente en el punto tercero donde creemos que hay un choque de competencia entre entre la entidad local y la autonómica en materia de educación la Junta de Andalucía es la que tiene este tipo de competencia y por tanto yo creo que sería instar a la Junta de Andalucía a impulsar este tipo de de tutorías porque creemos que desde la entidad local no se puede o al menos eso tenemos entendido por el resto de por el resto de puntos estamos totalmente de acuerdo sin ningún tipo sin ningún tipo de matiz y simplemente matizar ese punto por lo demás votaremos a favor señor alcalde el partido popular también está sensibilizado con este con este tema además tuve el privilegio de que el día que se aprobó la ley 2 barra 2014 de 8 de julio yo estaba en el parlamento y pudimos disfrutar de la alegría que emanaba de de la casa de todos los andaluces se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos haciendo unas pequeñas puntualizaciones que podemos decir del calvario la la vida que llevan esta serie de personas cuando son incomprendidas en nuestra sociedad es muy triste ya la palabra en su terminología final habla utiliza fobia fobia me aterra la palabra fobia fobia es un temor inmenso e irracional de carácter enfermizo es un carácter tiene carácter enfermizo la homosexualidad no es una enfermedad la homofobia si lo es estamos hablando de que personas que se disfrazan bajo estela averigua de que voy a utilizar de macho no sé no sé no quiero no quiero sacar aquí cosas que no sean agradables porque el tema me parece de una trascendencia importante estamos hablando de la transfobia la biofobia la lesbofobia y la homofobia estamos hablando de cosas que son un zarpazo contra las personas que menos tenemos que tener los poderes públicos que la sensibilidad suficiente para estar del lado de los que más nos necesitan en este caso desde edades muy tempranas desde niños ya sufren la fobia la discriminación la violencia nada más que porque nacieron diferentes porque son diferentes a lo mejor mejores pero son diferentes y el hombre que el hombre pleno cuando escucha a las personas diferentes dice cosas buenas de ellos otros contentos con sus cegueras no las defienden Linares tiene que abrir los ojos para no ser ciego al sufrimiento de estas personas el partido popular quiere votar sí a esta moción por lo que le he dicho pero le voy a hacer una pequeña puntualización si me lo permite en el punto nueve habla dice instar al gobierno central para que se incluya el proceso de reasignación de sexo en el catálogo de prestaciones generales de la seguridad social de las lesbianas y mujeres bisexuales en los programas de reproducción asistida y desde el partido popular nos preguntamos las mujeres heterosexuales tenemos esos privilegios sí pues entonces el partido popular va a votar que sí a esta moción sobre la erradicación de todas las discriminaciones por supuesto también la incluida la relativa a la orientación sexual o la vivencia de género no normativa de hecho desde el ayuntamiento de Linares siempre hemos apoyado todas las iniciativas que iban en esta línea organizadas por entidades colectivos sociales organizaciones y desde este equipo de gobierno va a seguir siendo prioritario apoyar todas las iniciativas que vayan en esta línea decía la señora Isaac que se alegraba porque estuvo presente de la ley 2014 del 8 de julio que es la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transsexuales de Andalucía a mí me gusta que esto pase porque además es una ley pionera a nivel estatal y a nivel multinacional mundialmente pionera también porque sobre todo hace una cosa que es despató la logiza la transexualidad y reconoce los derechos de libre autodeterminación del género como derecho fundamental entonces por eso es importante que Andalucía haya sido pionera y en este caso en un equipo de gobierno entre el partido entre Izquierda Unida y el PSOE y que sacara adelante además esta ley pero también no solamente esa ley es importante hay otras leyes en materia que luchan contra la homofobia que también lo son y por ejemplo yo quería aquí sacar y reivindicar otra ley otra ley que hace también reconocimiento a esa eliminación de la discriminación que es la ley del matrimonio homosexual nosotros creemos que esa ley que además tienen recurrida ustedes al tribunal constitucional es una ley que fomenta también esta igualdad y que erradica también esa actitud homofóbica esa actitud de fobia hacia las personas con orientación sexual nosotros sí que lo consideramos así señor Isaac y que fue también pionera en reivindicar los derechos de las personas homosexuales de que todos y todas tuviésemos los mismos derechos independientemente de cuál fuese nuestra orientación sexual además de esa hay otra ley que a mí me agrada mucho que esté aprobada y que creo que también al grupo de izquierda unida que es la ley de resercimiento moral y económico de la represalia del franquismo por su orientación sexual e identidad de género claro compromiso también de los gobiernos socialistas con los derechos de LGTB es decir cuando nosotros decimos y nos posicionamos en contra de la discriminación por razón de género por razón de orientación perdón sexual creemos que la línea de aprobación normativa tiene que ir en la línea de garantizar derechos no solamente evitar discriminaciones sino también hacer que las personas homosexuales tengan los mismos derechos que las personas heterosexuales en esta línea nosotros aprobamos apoyaremos por supuesto la moción porque es una cuestión de convicción ideológica y nuestra trayectoria en ese sentido pues avala casi así así que sí que sí que estamos de acuerdo vaya a reforzar las libertades individuales de nuestra sociedad a protegerlo que se cómo se protegen esas libertades mediante los derechos creemos que es de vital importancia además da una da una sensación de la máxima unidad posible solamente era eso gracias que sí que se puede modificar en el sentido de dictar a la administración competente a realizar esa actividad esa atención a la diversidad afectiva o sexual agradecer la intervención de distintos grupos especialmente la señora Berger por el reconocimiento al trabajo de Izquierda Unida en estas cuestiones en el Parlamento Andaluz y nada muchas gracias punto número 26 moción del grupo municipal de ciudadanos relativa a la creación de un pleno extraordinario anual sobre el estado del municipio señor Herbá por ciudadanos tiene la palabra muchas gracias de todos es sabido que hay una desconfianza creciente en la ciudadanía hacia la política y los políticos cuya raíz deberíamos buscar en algunos vicios que se han arraigado a lo largo de los diferentes gobiernos de la democracia para revitalizar la democracia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en las personas que la ocupan debemos empezar a hacer las cosas de otra manera por ello Ciudadanos ha incluido en su ideario tres compromisos con la ciudadanía en primer lugar aportar nuevas ideas impulsar nuevas políticas y restituir el principio de realidad a la política española como estamos seguros que todas las fuerzas políticas de una u otra forma pretenden o deben pretender lo mismo ante la situación política y social de Linares todos debemos encaminar nuestro esfuerzo a tratar de que predomine la razón por encima de los sentimientos de las tradiciones y del enfrentamiento en el enfoque de los problemas políticos a que los derechos y libertades individuales estén por encima de supuestas identidades colectivas a que la preocupación por la realidad y los problemas cotidianos estén por encima de los símbolos y los mitos o a que utilicemos argumentos razonables en lugar de dogmas ideológicos inamovibles ciudadanos creen en una administración pública de todos y para todos donde no caben donde no tienen cabida ni el clientelismo ni la corrupción para lograr esto una de las reformas necesarias es hacer las instituciones más participativas transparentes y próximas a la ciudadanía en este sentido entendemos que la administración local debe fijar objetivos y evaluar su grado de consecución debe ser capaz de explicar las dificultades a las que se enfrentan de compartir los proyectos y las propuestas con los ciudadanos y debe ser una administración que facilite por los éxitos y la meta alcanzada para dar un paso en esta dirección creemos la necesidad de que se celebre anualmente un pleno extraordinario sobre el estado del municipio al que debe darse máxima difusión para que los linarenses puedan valorar el grado de cumplimiento del programa electoral del equipo de gobierno y la forma de hacer oposición del resto de partidos de la corporación en consecuencia Ciudadanos propone el pleno lo siguiente primero que se celebre anualmente un pleno extraordinario sobre el estado del municipio y segundo que la junta de gobierno sea quien apruebe una fecha y un reglamento básico que ordene dicho pleno muchas gracias señor presidente ¿alguna intervención? posición de motivo y un fondo que ampliamente compartimos como mucha gente sabe un fondo correcto con el que Silvio está de acuerdo sin embargo no vemos totalmente no vemos claro esa relación en que se ayude a conseguir estos objetivos teniendo un pleno sobre el estado del municipio nosotros consideramos que en todos los plenos de alguna forma de alguna forma son apropiados para discutir el estado del municipio ya que se pueden cursar ruegos y preguntas al alcalde sin embargo pues no no consideramos de especial necesidad esto aunque tampoco lo vemos lo vemos por supuesto nada negativo y además esa exposición de motivos nos parece totalmente acertada muchas gracias por lo que la propia moción conlleva es transparencia es participación es impulso es valoración es análisis monográfico pero sí que nos gustaría hacer una puntualización y es que a ser posible ese pleno vamos a llamarle pleno del estado de la ciudad se produjera en alguna dependencia donde pudiera ir más gente que aquí porque seguramente ese pleno sí que suscitaría mucho interés porque sería como un modo de resumen del estado de la ciudad y aquí el aforo es muy limitado a ser posible bueno pues ya está pues el partido popular está encantado con esta moción señor déjalo Luis yo ah bien señor Moya tiene usted la palabra gracias simplemente una cuestión de orden la junta de gobierno no puede aprobarlo tendrá que ser el pleno estamos de acuerdo legalmente el secretario puede decir quería matizar esa esa matización en el acuerdo tal y como está redactado dice la junta de gobierno aprobar el reglamento si hay que redactar efectivamente en la junta de gobierno lo estudiaremos todo y se traerá a pleno y le anticipo que mi grupo va a votar que sí le debo la palabra señor alcalde bien no hay que votarla en ese caso señor Trujillo supongo que por alusiones tiene usted la palabra no tengo ganas de de polemizar pero los compañeros de izquierda de unidad están hoy con ganas de polémica vamos a ver mire usted señor Martínez no si yo no me enfado yo como soy biólogo creo en la evolución ¿sabe usted? entonces hace ¿cuántos años hace? en el 99 hace ya más de 10 años más de 15 en otro contexto político que había en el ayuntamiento en otras circunstancias pues entonces no se vio apropiado como yo creo en la evolución y evoluciono afortunadamente porque la evolución es riqueza usted lo sabe pues ahora estamos en otro posicionamiento y en otra en otra ideología si es verdad que muchos ciudadanos nos estemos viendo obligados a evolucionar más rápidamente de lo que nos gustaría porque las circunstancias o el inmovilismo pues muchas veces nos llevan a estas situaciones yo creo que es una buena propuesta discutir aquí es sano nosotros somos gente discutidora y como no soy río me vuelvo bien pues no hay ningún problema solamente decir vamos a dejar la hipocresía política porque esto como es interesa cuando se está en la oposición cuando no no verdad que sí pues no hay ningún problema evaluaremos el programa electoral del equipo de gobierno y la oposición como usted viene ahí diciendo es correcto lógico y normal señor elvás tiene la palabra sí muchas gracias señor alcalde en primer lugar dar las gracias a la predisposición de todos los grupos políticos hacia esta emoción especialmente hacia el equipo de gobierno para que bueno pueda ser el que más expuesto a tirar a las críticas y es la verdad que aplaudimos su bueno su su posición en cuanto al resto de matizar pequeñas cosas en cuanto al resto de portavoces es decir al señor Briss que bueno en cuanto al objetivo simplemente el ánimo es hacer un poco balance de los objetivos conseguidos se han conseguido o no se han conseguido entendemos que evidentemente todos los plenos y en todas las comisiones intentamos alcanzar nuestros objetivos pero simplemente la idea es hacer un poco de balance de cómo está la situación a nivel general en cuanto al portavoz de Izquierda Unida quiero recordarle que nosotros no votamos a favor de los presupuestos participativos por ser presupuestos participativos nosotros no votamos a favor por la metodología que ustedes intentaban imponer nosotros dijimos que nosotros dijimos que si dejaba el primer punto y no nos introducíamos dentro de su metodología y se podía negociar por el resto de partidos políticos nosotros íbamos a votar a favor pero ustedes no quisieron y esa es la realidad entonces no porque fueran presupuestos participativos es más nosotros no nos metemos en la metodología de este pleno lo hemos dejado abierto para que se negocie en una junta de gobierno donde usted forma parte es decir lo hemos dejado mucho más abierto que la moción que ustedes trajeron el mes pasado en cuanto a lo de la dependencia para hacer este pleno en principio nos parece bien pero bueno como eso se tiene que mirar por la creemos que el reglamento lo podemos negociar en junta de gobierno pues se puede mirar allí en qué dependencia sería sería correcto hacer este este pleno pero bueno nos parece una buena idea si eso ayuda a que a que tenga mayor difusión este pleno la verdad que nos parece nos parece acertado y lo que nosotros no queremos que en junta de gobierno se apruebe sabemos que esto se aprueba en pleno nosotros lo que queremos es que se negocie en junta de gobierno el reglamento y la temática sobre este pleno simplemente es decir lo dejamos abierto al resto de grupos para que entre todos lleguemos a un acuerdo simplemente eso votación se aprueba de cierta urgencia para justificar una subvención o algo así se le ha notificado y saben de qué se trata el asunto tiene que explicarlo el secretario saben de qué va correcto señor secretario proceda sí es una proposición de la consejería de economía y hacienda de un reconocimiento judicial de crédito una certificación emitida por economía y hacienda para solicitar la subvención para el transporte urbano de viajeros que cumple este próximo viernes y se ha comprobado que existe una deuda de un canon de vertido del registro 2013 que se ha emitido certificación del interventor de fecha 19 de octubre por un importe de 4.066,84 que hacienda el canon de vertido referido por la Confederación Geográfica del Guadalquivir se ha emitido también un informe o parte del jefe del servicio poniendo manifiesto pues tanto la urgencia como la necesidad del pago y la controversia que existe sobre ese canon con respecto a la entidad local menor de la sección de Alevaeza y en aplicación al artículo 62 del Real Decreto 500 barra 90 pues se somete al pleno a aprobar esa reconocción de esta judicial de crédito que es canon vertido de la Confederación Geográfica del Guadalquivir ejercicio 2003 por un importe de 4.066,84 correspondiente ejercicio 2013 y segundo aplicar con cargo del presupuesto del 2015 los corrientes créditos canon invertidos de la Confederación Geográfica en la cargo de la partida 04-16100-22551 según el certificado de la intervención intervenciones se aprueba se aprueba señor secretario por unanimidad ruego preguntas señor Trujillo porque después de cuatro meses que se formó esta corporación y después de echarle mucha paciencia que le estamos echando el asunto a los de Ciudadanos todavía no tenemos auxiliar que lleve en nuestra oficina usted sabe que tanto Salvador como yo estamos compatibilizando el ayuntamiento con nuestro trabajo y es vital que tengamos aquí en nuestra oficina que nos coja los papeles que nos coja los recados que nos llame que nos coordine el PSOE el Partido Popular e Izquierda Unida tienen a su personal auxiliar contratado publicado en el Boletivo Ciudad de la Provincia con fecha 5 de agosto pero es que el día 17 de julio se contrató personal de confianza para la Acadía el mismo 5 de agosto se nombra el jefe de información de la oficina municipal 37.000 euros de salario y nosotros no entramos en nada de eso lo que creemos que se está haciendo un agravio comparativo el ROF de este ayuntamiento dice que todos los grupos políticos tenemos derecho a personal auxiliar es un derecho lo que conoce incluso Izquierda Unida en recientes declaraciones no entendemos que pasa se nos dice que no hay partida presupuestaria para eso porque para otras cosas sí que la hay y entonces yo le ruego a usted señor alcalde que por favor pongan el personal al que tenemos derecho para que podamos funcionar porque también somos concejales de esta corporación es un ruego que le hago a usted personalmente porque ya no se lo hacía a nadie más de su equipo de gobierno no nos hacen caso ese es el ruego y le voy a hacer una pregunta y termino los 25 concejales formamos la corporación de este ayuntamiento los concejales de la corporación tienen derecho a utilizar las dependencias municipales entonces ¿por qué a Ciudadanos no se les deja utilizar la sala de prensa del ayuntamiento? allí pone sala de prensa del ayuntamiento de Linares no pone sala de prensa del equipo de gobierno hemos mirado el ROF y no entendemos por qué se lo nega el uso de esa dependencia creo que no es bueno confundir el ayuntamiento con la casa de nadie es la casa de todos y nosotros no estamos por nuestro nombre estamos representando a Ciudadanos y creo que tenemos el mismo derecho que cualquier concejal de esta corporación a utilizar esa dependencia puesto que además nos sale muy caro el jefe de información de la oficina municipal cuesta 37.330 euros anuales no hay personal contratado de confianza nadie no hay nadie contratado de confianza no hay nadie contratado de confianza señor Trujillo y usted ha hecho una afirmación ahí que no es cierto que ni siquiera ni siquiera la cuestión del señor Robles que aquí se expuso se ha materializado y además está actuando de una forma muy injusta con él por muchos motivos y lo están alimentando personas maliciosas y es lamentable que esas cosas pasen en política en cuanto a lo de el personal de su grupo vamos a hacer todo lo posible yo me enteraré a ver que ha pasado porque no no lo sé y en cuanto a lo otro sabe usted precisamente dice que usted tiene una sede es para actos institucionales no para ruedas de prensa de un grupo político pero usted nosotros las ruedas de prensa las damos en nuestro partido y cuando hay que firmar un convenio hay que hacer un acto institucional para eso está la sala de prensa del ayuntamiento las ruedas de prensa si quiere usted coge los periódicos y verá usted como las ruedas de prensa políticas las damos nosotros en nuestra sede de nuestro grupo político desde siempre como todo el mundo así lo hacemos pero usted que no se hace ningún acto político en esa sala de prensa y queremos mantener eso así que no es una gravia a usted de verdad que no es no me entre ninguna paranoia en ese sentido que de verdad que es que no se trata de eso se firma un acuerdo se presenta un congreso se presenta un evento deportivo un evento cultural como usted podrá comprobar y ahí está la hemeroteca para verlo si no es que no si usted sabe que puede entra allí como si fuera su casa no es la casa de nadie es suya de los 25 y de todos los linarenses creo que no es necesario eso no es necesario ahí no se hace ningún acto político y ya digo que tiene que usted su sede no tendrá el personal todavía subalterno por decirlo de alguna manera asilear que es la palabra no lo tendrá pero la sede tiene donde hacerlo ¿verdad? tiene donde hacer una rueda de prensa pues ningún partido hacemos una rueda de prensa política ahí en esa sede en esa sala ¿qué es eso? de prensa y además donde nos sentamos de distintos grupos políticos si viene el caso hace poco se daba una rueda de prensa y había concejal del partido popular estaba Carlos me parece con Joaquín es que si quiere usted polemizamos ya sobre todo pero es que tampoco eso es tan quisquilloso ni hacer de todo un problema que ya somos mayorcitos creo no lo sé si a usted eso le da trascendencia pero a usted no sé es que es algo que hemos aceptado todos y que no hemos tenido ningún problema durante todos estos años nadie se ha quejado de ello porque no se ha hecho un uso de eso distinto del que le estoy diciendo y es por eso sencillamente no es por agraviarle a ustedes palabritas del niño Jesús que no es así pero usted lo entenderá como quiera señor Torquillo muy breve señor alcalde que allí no se iba a hacer un acto político de ciudadanos que yo he sido concejal muchos años de este ayuntamiento y sé dónde están los límites y van a hablar dos concejales de la corporación de cosas del ayuntamiento y en el ayuntamiento todo lo que se habla es política y el equipo de gobierno utiliza esa sala para explicar antes de los plenos las mociones que va a traer y eso es hacer política mire usted hombre que tenemos muchas veces que esperar en la comisión a que termine el concejal o la concejala de turno no me cuente usted película que yo voy los jueves que yo voy los jueves y voy a mis comisiones entonces yo creo que lo único que estoy diciendo es que allí no pone sala de prensa del equipo de gobierno pone sala de prensa del ayuntamiento de Linares y si los 25 concejales somos del ayuntamiento de Linares creo que todos tenemos derecho a utilizar esa sala los concejales un acto político no se me ocurriría para eso está la sede o lo que corresponda y en cualquier caso ahora mismo ni la dependencia que tenemos está presentable ni tenemos quien abra usted comprenderá que no pasa nada porque demos doblada de prensa y si luego ya cogemos nos vamos a nuestro nido no pasa nada no pasa nada lo que pasa es que entendemos que las dependencias municipales son para el uso de la corporación no del equipo de gobierno solamente señor Moya tiene la palabra por lo que me toca en el área de gobernación es verdad señor Trujillo que ha evolucionado usted porque parece mentira de otro miembro de la corporación que no haya estado antes lo hubiera entendido pero usted que durante muchos años ha sido concejal de esta corporación no es que pero usted cuando ha utilizado el retomar no hace unos años cuando ha utilizado el partido andalucista la sala de prensa del ayuntamiento para sus posicionamientos políticos como partido andalucista nunca nunca siempre lo ha hecho en su sede igual que Izquierda Unida lo ha hecho en su sede el partido popular lo ha hecho en su sede y aquí todos nuestros posicionamientos políticos como partido político lo hemos hecho en nuestra sede otra cosa es que el concejal delegado presente algo de turismo o presente algo de urbanismo o de lo que sea pero los posicionamientos políticos y yo imagino que usted en su rueda de prensa a lo que iba era su valoración y posicionamientos políticos lo hacemos en nuestra sede ya le digo en algunos aspectos ha evolucionado usted mejor en otros me parece que no pero ya le digo que no lo entiendo y hacer de esto también una menos todavía de todas formas yo si me antes de que mi mi alcalde me llame la atención si me comprometo lo antes posible de que tengan ustedes ese auxiliar administrativo gracias señor alcalde señora Cruz tiene la palabra por Izquierda Unida con las subvenciones a los centros CAPI que llevan paralizadas ya bastante tiempo y algunos de los centros de la ciudad han tenido que cerrar porque no pueden seguir ofreciendo el servicio que se venía dando si tienen algún tipo de conversación con quien competa y si desde el ayuntamiento se puede ejercer algún tipo de presión para que venga la subvención cuanto antes gracias señor Boya tiene la palabra muchas gracias señor alcalde señora Cruz se ha estado ya se lleva ya algunos meses trabajando en eso ya con la anterior corporación y estamos intentando también hablar con la anterior delegada de innovación y con el actual delegado de innovación para que lo antes posible y hoy mismo se ha estado ya hablando con ellos con el delegado para que lo antes posible se formalice el pago de la subvención a esos dos CAPI no le quepa duda que estamos que estamos persiguiendo el tema y en cuanto tengamos una pronta resolución así se lo haremos llegar muchas gracias señor alcalde señora Pérez tiene la palabra y buenas noches ya es muy tarde yo traigo una pregunta en realidad no es una pregunta son dos la voy a hacer por separado para para que la contestación sea más clara yo he traído aquí para documentar esta pregunta he traído uno dos tres cuatro documentos que si lo quieren ver los medios me interesaría que lo vieran los medios porque los medios dieron cobertura informativa en una rueda de prensa donde salieron a reducir estos documentos entonces yo hoy los traigo son las citaciones para la concejalía las comisiones de la concejalía de deporte y medio rural en este caso las citaciones que tengo que son tres de julio de agosto y de octubre aquí se ve comisión de deporte solo deportes ayuntamiento de linares servicio municipal de deportes comisión extraordinaria de deportes solo deportes servicio municipal de deportes y así el resto todo el orden del día de esta concejalía es exclusivamente de deportes aquí los tiene lo puede ver los medios me interesaría enseñárselo a los medios si es posible y solo tengo tres esto lo traigo porque ha habido un equívoco una rueda de prensa que hubo la semana pasada donde se dijo que nos habíamos reunido en esta concejalía cinco o seis veces cinco o seis veces me faltan por lo menos dos o tres según si han sido cinco o seis entonces a mí me preocupa mucho no solamente me preocupa que no nos haya llegado citación a nuestro grupo al partido popular para otras reuniones de la comisión de deportes y medio rural donde se haya hablado de medio rural y nosotros no hayamos estado presentes sino que me preocupa que es que por lo visto hay convocada una reunión para el día veintinueve de octubre según dijo el señor San Pedro en rueda de prensa a la que nosotros no nos ha llegado citación alguna nuestro grupo no nos ha llegado no sé si al resto de los grupos le ha llegado les pregunto por si es que tenemos un problema nosotros con las comunicaciones no sé si le ha llegado o no bueno en la pregunta si me permite termino y le pregunto entonces esto ocasionó un equívoco porque además se dijo que nosotros no habíamos hecho ninguna pregunta sobre medio rural en estas en estas comisiones en las que todo era de deporte si se ha hecho preguntas y de forma personal se ha hecho preguntas sobre cuándo iba a empezar a funcionar la concejalía de medio rural se la he hecho yo personalmente la respuesta ya la dije yo en la nota de prensa nuestra entonces nos preocupa las comunicaciones nos preocupa si no hemos saltado alguna creemos que por parte de los funcionarios no hay problema porque otra cosa que también se dijo en la rueda de prensa tergiversar que yo pregunté por personal y medio de esta concejalía para decir que yo me he metido con los funcionarios se cae por sí mismo porque es que yo soy funcionaria yo sé perfectamente las dificultades que tiene un funcionario sé que están son gente muy preparada normalmente porque lo han tenido que demostrar que lo son son gente que tienen que enfrentarse a una burocracia inmensa que tienen que salir sobre ella que tienen muchos cambios de jefe que tienen criterios muy rígidos y en el ayuntamiento de Linares creo que funciona muy bien como en muchos otros sitios entonces en ningún momento me he metido con los funcionarios porque yo formo parte de ese colectivo entonces la primera pregunta es ¿hay cuatro perdón cinco o seis reuniones de la concejalía de deportes que tuvieran algún bueno o con cualquier tema ¿hay más de estas tres citaciones que yo tengo? ¿hay cinco o seis? gracias son de deporte y medio rural porque el concejal es el mismo es evidente ustedes no han hecho ninguna pregunta de medio rural en ninguna de las comisiones que hemos tenido y como usted ha dicho la única pregunta que se me ha hecho es vamos a tener una exclusiva y a usted únicamente y personalmente ha sido por intentar contar con su colaboración a la que se le ha informado que exclusivamente tendremos una el día 29 todavía estamos en plazo de convocarla no se preocupe que se convocará muchas gracias estoy en el uso de la palabra señor San Pedro un segundito con muchísima frecuencia yo pregunto por esto porque una concejalía nueva novedosa que es muy interesante que yo responde a demanda de los agricultores y los ganaderos entonces yo pregunto con mucha frecuencia de lo que se pregunta dentro de las comisiones podríamos echar mano a las actas pero sabe usted que muchas veces las actas no reflejan todo lo que se dice dentro de la comisión de hecho en algún acta no se ha aprobado por unanimidad con mi voto en contra y el de mi compañero porque a veces no lo reflejan todo entonces no vamos a echar mano del acta y además lo que se dice en las comisiones sabe usted que queda dentro de las comisiones entonces no vamos a echar mano a las actas pero usted es consciente y lo sabe como lo sé yo como no han oído todos que hemos preguntado cuando va a empezar la concejalía y que también le he dicho en muchas ocasiones que la concejalía de medio rural yo creo que no es solamente caminos rurales que hay más cosas pero bueno el concejal es usted esto es una opinión mía simplemente si gracias si puede sintetizarla un poco más porque muy breve muy breve no hubiera una pregunta vamos a ver a vueltas con los caminos rurales el señor San Pedro dijo la rueda de prensa que me interesa esto mucho porque están los medios presentes y entonces un poco para deshacer equívocos que puedan surgir de esa rueda de prensa habló del plan encamina el encaminar 2 que es de hace un par de años que efectivamente se solicitó el arreglo de caminos rurales dos caminos rurales y se están arreglando tenemos de plazo hasta final de año para terminarlo podemos tener problemas con la justificación pero bueno se están arreglando no pertenece a esta legislatura esa solicitud pertenece a hace al menos dos años cuando no había concejalía del medio rural eso no lo ha hecho la concejalía del medio rural primero y luego tengo que decir que está el plan conecta 2 que es al que él se refería el señor San Pedro se refería durante su rueda de prensa que efectivamente dice que ha solicitado que me gustaría que me facilitara si es posible esa solicitud para hacer un seguimiento y tal y cual porque en nuestra labor sí que me gustaría tenerlo pero me dice que le ha solicitado de las cosas que dijo la rueda de prensa que hay un camino que va de la Garza a la Fernandina que parece ser que pasa por Vilche el camino de la Garza a la Fernandina es una carretera no pasa por Vilche va de la Garza a la Fernandina y va por Linares por Carbonero y termina el término municipal de la Carolina en nuestro término municipal hay muy poca discurre muy poca distancia para otro muchas gracias es asunto de comisión yo también me conozco todos esos caminos y usted no va a poner aquí un examen a nadie verá usted esto se responde por escrito o verbalmente y si no que se lo diga al secretario ahora que va a hacer este camino está igual hombre no seamos así vamos a lo que vamos y yo me parece muy bien y usted lo que tiene es que usted precisamente por su profesión lo que puede es ayudarle al concejal sí pues hágalo en la comisión no le pregunte si un camino es o no es porque no tiene por qué saberlo es que esa no es su profesión la suya sí puedo bueno en fin que ya está que queda la pregunta si usted quiere responder responda pero que puede responder por escrito que es como hay que responder estas cosas hay cosas que no saben las que hombre se juega con ventaja en fin verá usted responda señor señor San Pedro si quiere responder le responde por escrito lo que usted como ya como ya expliqué precisamente a lo que usted se refiere hay dos caminos son dos caminos que pasan por términos municipales diferentes y es verdad que cuando dice la ESA confundir los dos términos municipales evidentemente usted lo ha aclarado pero me alegro y le felicito porque es la primera pregunta que usted hace de medio rural y evidentemente no viene a decirlo en una comisión sino lo viene a hacerlo en un pleno yo no sé quién es el que busque la publicidad en este caso muchas gracias espero que la comisión también traiga muchas preguntas de verdad si le parece y no polemizamos bueno pero la va a ver se la acaba de decir pues ahí se va usted esplayar y expresar y échale una mano al concejal ya que su profesión es y conoce muy bien el término municipal que hacen falta seis meses para una comisión de medio rural pues se levanta la sesión si nadie tiene nada cógeta yo quiero hablar contigo gracias